Presentados debidamente para este Clásico Nacional que tenemos al árbitro central Ricardo Montero, acompañado por Osvaldo Luna, William Cho y Josué Ucate Son los que imparcan la injusticia en este Clásico 317 de la historia Vamos a regresar al terreno de juego en el acto de protocolo Acá del Alejandro Monero Soto, Maynor, Gabi Sí, Oscar, gracias, aquí los capitales, Daniel Colindres y Porfirio López Van a recibir a José Manuel Le Pugilate, el dedicado de este día Don José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué significa ser el dedicado del Clásico Nacional? Bueno, es un orgullo, muchas gracias a la institución por este noble gesto Pero estoy muy agradecido, ¿verdad? Tenía tiempo para leer un ensayo, cuatro años de nuevo H0 Versailles Y para mí es muy motivante, es muy bien ¿Cuántos recuerdos le valgan de cuando usted jugaba los Clásicos Nacionales? Sí, no, mucho, pero nada, y me parece que es algo de que uno atesora, ¿verdad? Y a partir de ese momento puede atesorar este noble gesto del directivo de la Liga Gracias al dedicado del Compromiso Y ahora vamos a escuchar a don Fernando Campo, el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense Dando el mensaje, leyendo la placa que conmemora a este gran jugador Que tuvo la Liga Deportiva Alajuelense Ahí está, dando la patada inicial Y el micrófono ambiental del Estadio de Morelos La Asociación Liga Deportiva Alajuelense Reconoce a Jorge Manuel Ulate El bugui Por su calidad técnica Facilidad pasmosa frente al marco Y gran aporte a la institución Como goleador Obteniendo los centros de goleos individual Durante dos años consecutivos 1984 y 1985 Un placer, Ore Manuel Muchas gracias Ahí está, el dedicado de Gaby Bueno, estoy en compañía del técnico de Liga Deportiva Alajuelense Luis Diego Ganás Hablábamos algo interesante Ver aquí a la afición de la 12 saltando Pues hasta dan ganas, ¿verdad? De estar aquí con el comandador Sí, dan ganas de salir a la cancha A trotar y a moverse para esperar el inicio del partido Pero ya no se puede Ya no hay ni una sola posibilidad Entonces mejor no pensar en eso Bueno, pensar en la alineación, ¿verdad? Que al final, pues, repite Le da oportunidad a Barlon Sequeira Que se ha ganado, pues, ese espacio, ¿verdad? Pese a que hay un Roger Rojas Que muchos lo pedían también Sí, igual, igual Los dos equipos repetimos la misma formación Creo que nosotros Ya hemos obtenido dos victorias Cero goles en contra En los últimos partidos La Prisa también ganó Entonces, generalmente Si no hay alguna eventualidad Los equipos repiten Y esperamos que con la formación Y la estrategia para el partido Y nosotros podamos vencer a esa prisa Buscan, entonces, ¿le queda con ese invicto de los Morados? Sí Creemos que tenemos la capacidad Los partidos que hemos ganado Los hemos ganado bien Sin errores del lugar Sino por base a nuestro propio mérito Por eso creemos que tenemos la capacidad para vencerlo ¿Otro clásico como técnico? ¿Siete clásicos ya habrás? Bueno Sí, es importante siempre ir acumulando partidos de este tipo Porque es el top No hay más gente No hay más presión Y es importante para la carrera de uno como entrenador Muchísimas gracias Gracias a Luis Diego Hernández Técnico de Liga Deportiva La Juelense Que ya le dejamos su espacio en el banquillo Compañeros Bueno, aquí estamos listos entonces Para lo que será este clásico nacional Algún último detalle Que estaba chequeando El árbitro del partido El señor Ricardo Montero Se vendrá el juego Se vendrán 90 minutos Que esperamos ser apasionantes Acá en el Alejandro Molera Soto Con este primer clásico de la temporada Con este partido Que paraliza al país Las dos aficiones más grandes Que se encuentran Dos equipos que vienen Con buenas rachas Así que Todo el marco es esplendoroso Es espectacular Para disfrutar de un gran partido Que tendremos en esta mañana y tarde De fútbol Acá en Arajuela Listo y preparado El árbitro central Viene el silbatoso Y comienza La fiesta del fútbol Comienza La fiesta del clásico Ya juega en el Moreno Soto La Liga Deportiva La Juelense Y el sorpresa Con este primer balón de los morados Y al frente Ricardo Blanco sale Y envía por afuera Cristófer Menezes Ahí saque de costado Que le pertenece Al conjunto San Prisiste El saque de banda Para Ricardo Blanco Sobre el sector derecho Hoy cerca Del banquillo De los liguistas El técnico Lidia Guardáez Entregaron la pelota Para Jojo Menegas Que se va al piso Hay falta Y a primera falta El partido Sobre Menegas Será tiro libre Que le pertenece Al conjunto San Prisiste Y tenemos la jugada Como llegó atropellando Cristófer Menegas A Menegas Que termina en el piso Y vendrá el cobro Del tiro libre Aquí están las ejecuciones Para Mariano Torres Y también para Cristian Bolaños Parece que va a ser Bolaños El que cobre Puede Entregársela Mariano Torres Atento El técnico Vladimir Quesada En el Clásico Nacional Con el tiro libre Bueno Puede ir a la distancia Aquí del jugador Manudo De Alexander López El árbitro Tendrá que venir Tiene que venir A decirle a López Que Tiene que estar Un poco más atrás Para que se cobre Este tiro libre Algo de suerte También el jugador Hondureño Con el árbitro central Bueno Ahora si se va a encontrar El tiro libre Bolaños Pareciera que lo va a pagar Aquí está la ejecución Para los aprisistas En este primer minuto De partida El centro de Bolaños Que se queda corto Recupera El cuadro Linguista Rechazo Que va a largo Fácilmente la recuperación Será para el zaprisa Con Ricardo Blanco Que toca de cabeza Para el guardo Venta Kevin Briseño La salida es Del conjunto morado Entrega Briseño Al costado Ya recibe La pelota De mal ataque Michael Barrantes Barrantes En el corto Para Colindres Que devuelve El sector defensivo Para Alejandro Cabral Cabral que cambia Para Heiner Recibiendo el esférico Toca en el corto Para Mariano Torres Torres Se viene ofensivamente El servicio Que desviga Christopher Mereces Ahí saque de costado Para el deportivo Su prisa Otra vez Para Ximereces Y envía nuevamente Fuera Lateral Morado Desde el sector derecho Se vendrá la ejecución Para Ricardo Blanco A central La dice el árbitro A Ricardo Que vendrá De cobro En el clásico En el arranque Nomás del partido Entregando Ricardo Atrás para Heiner Mora Y Mora Encuentra al argentino Alejandro Cabral Cabral Sobre el centro Domina la pelota De Alejandro Que entrega para Mariano Torres Torres tiene el balón Ahora el costado Para Cristian Bolaños Bolaños Con el cobro Para Daniel Colindres Con el tiro De esquina Sky Movimiento en el área Cobro Soprisista Está llegando el ataque Movimiento en el área Defensor 60-60 10-10-6-50 Colindres Arranca Se devuelve Y ahora si vendrá Con la ejecución Daniel Colindres Desde punta izquierda Se toma su tiempo Colindres Al primer palo Muy corto El balón Y rechaza La aliga deportiva La cuarenta No va a quedar a Barron Marlon Dice Keira Que no puede Con Jalen Haden Haden La quinta Y entrega El costado Para Colindres Colindres Recibe Mariano Que llega Mariano En la última Raña Vente al centro Acá lo que podemos ver Compañeros Es ese duelo Que van a tener Durante los 90 minutos O un poco más Entre Porfirio López Y Cabral Creo que son dos jugadores De referencia En el área Donde No hay que dejar pista Porque cualquiera De los dos Tanto Porfirio Para la Liga deportiva La Juvencia Como Cabral Para el Deportivo Zaprisa Pueden marcar diferencia En la tira de esquina Que ahora va a ejecutar Mariano Torres Obrano Calombre Felipe Galaprota El primer fondo Colindres Y ahora Mariano El que levanta el servicio Segundo palo Y un cabezazo Cabral que desviva Rechazo La pelota en el área Disparo Se va arriba La hizo acrobática Aquí Daniel Colindres Tengo un gesto técnico importante Pero en el final El remate Se va lejos De Colindres Si bien planificada La jugada del Deportivo Zaprisa El segundo palo Ese balón Llegó Hernández Después Cabral Con el segundo cabezazo Generó peligro El Zaprisa con esta Que Colindres Con el remate desviado Al final En apenas cuatro minutos La primera cercana Para los visitantes El saque de portería Que va a ejecutar Mauricio Vargas Ahí la salida Que tiene Liga Deportiva La cual Se levanta el servicio Vargas El balón Quedando para Llora permona Y el de mí O sea que Irá que llega Griseño Griseño que parece Me clama Tan caro Y todo dice que no Y la salida es larga De Griseño La décima Y afuera Ahí la traje Que la portería De la Liga Deportiva La cual Hasta quiero verla Porque interpone el cuerpo Ricardo Blanco Antes de que llegue El guardameta Kevin Briseño Sin embargo El referente central De Ricardo Montero Dice que no hay falta En esta Se corría El saque de banda Barlo Sequeira Que toca la cabeza Otra vez Para Barlo Rechazando Van con Barrantes Barrantes Para Cristian Por años La banda con el pecho La vaca Ahora para Ricardo Blanco Y va de inmediato Para Mariano Torres Torres Campeando Con Luis José Ardéndez Alejandro Cabral Cabral Que quiere la salida Se complicaba Barrante La pierde Recuperación de Garrido Garrido Este levanta Muy complicado El pase Y para eso Alejandro Cabral Y toca para Keiner Que reviente Sacando aquí La pelota Lejos Keiner Es una saque De costado Que le petrece A la liga deportiva A la juventud Sobre El costado izquierdo La acusión Para Cristopher Menezes Atende la señora Nice En el cobro Aquí de Menezes Entregó la pelota A duplicadas También para allá No terremoto Hay un desvío Le queda el esférico Siempre a Boya Que toca el costado La termina Piendo por fuera Saque de costado Que le petrece Al deportivo A su prisa Don Alexander Gaitán ¿Qué tal? Boronies ¿Qué tal? Buenos días Compañeros Y amigos Pues sigue este clásico 317 Donde Lleguerán Buscará su primera victoria Ha dirigido en 6 partidas Guadalilio Pesada Su voz está invicto En clásicos En 4 No ha perdido El Zapriza Que llega a defender Su invicto Al estadio Alejandro Morera Soto Se queja de un golpe Toca Menegas Que quedó en el piso Después del encontronazo Que tuvo Se va a cobrar Tiro libre Para el deportivo Zapriza Y cuando llegó Meneses Bueno, como se le golpea Meneses Ayoka Menegas El reclamo también De los banquillos Por esa Acción de Christopher Meneses Únicamente marcó falta El árbitro Tiro libre Andesana Es una ofensiva Venegas Saque de banda La liga deportiva La liga deportiva La juventud Ahora el sector derecho Le cobro para los banudos Pone Luis Sequeira Sequeira entrega Hayter Hay una de las Rechaza Rechaza Ricardo Banco Toca de cabeza De Jalon Jade Jade para Christian Bolaños Y Bolaños Cuarto venta Y después Torres Que es el jugador Que se envuelve Por todos lados Asuna Tanto De la cancha Como en la delantera Atacar los espacios Pone la pelota El piso Briseño Que ya sale Pega Largo Kevin Briseño Al otro Que va Todo a velocidad Que es Daniel Colintas Primera la cobertura En Género Gutiérrez El palo Se escapa Y se la saque De Porta Liga Para la liga Lo que decía Es que ya se ven Algunos intentos De juego largo Pases De pelotazo Nueve minutos Y ninguno Ha sido efectivo Por ahora Ni para la liga deportiva La Jolense Que lo ha intentado Y ahora el Zapriza También desperdicia Esta Aquí está la salida De Vargas Tocaba dentro De larga En Género Gutiérrez Así que Se repite El saque de Porta Que va a ejecutar Vargas Aquí están Moya Y McDonnell En zona ofensiva Pidiendo El balón Jonathan Moya Sentamos un tiempo El guardamento Mauricio Vargas En este clásico nacional Está sin goles Acá De Alejandro Moreno La salida será De Vargas Le va a pegar El joven Guardamento Va el conjunto De la Jolense Rechazando El costado Es vino De Cristo Permenece No llega Marlon Sequeira Lateral Que le protagoniza Ahora el Zapriza Con el cobro De Ricardo Blanco Sobre el sector derecho Aquí toma la pelota Blanco Entraga para Género Y Género Que rechaza Largo Para Johan Menegas Menegas Se lo toque Menegas Se la tiene Entraga para Colindres Colindres Fue lo que se espera Fue lo que se espera ¿Verdad? Fue lo que se espera Fue lo que se espera Zapriza Aquí se ve El ataque Contra Daniel Daniel para Menegas Menegas Tiene engancha Saca una marca Entraga para Colindres 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 Llega Tura Vargas La presión del Zapriza Genera su efecto En esta jugada Excelente El pase de Johan Menegas Para Daniel Colindres Y mejor La tapada Mauricio Vargas La primera importante Del guardameta Ligista Y importantísimo Estos son los momentos Donde Mauricio Vargas Necesita decir Acá estoy Presente Que venga lo que venga Y no hay falta Dice el árbitro Quitaba la pelota Limpiamente José Hernández Y después La acción El pase de Benegas Para Colindres Y bueno Ahí con la punto El botín Logra enviar La pelota De Mauricio Vargas Se salva La liga deportiva La colindres Se le apagia Se le mete También la aficionada El deportivo De Zapriza Para esa acción Que tuvo En el zona de ataque Colindres Rechaza mal Con Barrantes Barrantes para Daniel Ahora para Mariano Mariano con Benegas Otra ballena El Zapriza Johan Johan Van a Arias Sigue Johan Tira Vargas De nuevo El guardameta De la liga deportiva La colindres Cuando pareciera Que encuentra espacios El Zapriza Y vuelve a atacar La liga deportiva La colindres Buscando por el mismo La misma dinámica ¿Verdad? Cómo sostener En el medio campo Cómo tapar Más espacios En el medio campo Entre líneas Entre la defensa Y volantes Ahí Zapriza Están ganando Peligosamente Estos valores Saque de costado Lateral Que tiene la liga Intenta salir De la presión Ya ha venido Ejerciendo el deportivo Zapriza Haga el ataque La tiene Alexander López Meta el centro Segundo Pueblo Cabezazo Pueblo Cabezazo Se va por fuera La llena Trabacona Cuando responde La liga deportiva La colindres Lega con peligro Ahora el cuerpo Punto Marú Sí Hernán Ese es el jugador Que necesita la liga deportiva En el ataque Para la liga deportiva La jurex En el clásico nacional Aquí se viene el cobro De Menezes Entregando al área Pelando Traboya Rechaza El deportivo Zapriza Vanón Todavía cerca Para Marlon Pueblo 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 De Menezes Que es lo que está Es lo que está indicando El árbitro Y el jugador Y el jugador Lo será Ahora el cuadro Moral Que ya se realiza Y está movilizando En el fondo Keiter Pueblo Le pega Pueblo Keiter Pueblo El servicio Será Saque de costado Ahora para la liga deportiva La colindres Sobre el sector derecho Con Alexander López 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 Llega Se encuadra Mételo Centro Nadia Buña Que no puede Sele para igualmente Le queda Barlon Barlon Cerca del área Se mete a las 10 6.50 Empieza a tener reacción La liga deportiva La colindres Pasan los primeros minutos De apremia Un mejor control Del balón Por parte del Deportivo Zapriza Y ahora Somete a Un par de jugadas Al equipo Zapriza No marca bien Ricardo No quiso regalarle La pierna derecha Y lo obligó A ese centro Tan fuerte Con la izquierda Cuando viene La pelota Baco El barrante Se rechaza para Daniel Conidres Corta en el camino Garrido Garrido Que levanta para Moya Ahora aparece Gamer Mora Toque Y rechaza Barlon La pelea con Ricardo Blanco Llega Suelto Aprovecha Jailon Buscando Cristian Polaños Polaños Se retiene Llega al medio Campo Acompaña La jugada Mariano Torres Prefieren cambiar Para Conidres Conidres Llega Llega En las alturas Daniel Conidres El barro Pase Y se termina Escamando La saca De portería Que tiene la ligue En la salida Para el oso Rocky Negros Cuando buscaron A Colindres Larga Del ataque Que tenía El deportivo Soprisa Sequeira Que la ha tenido Complicada Volveros en este Arranque de partida Contra Colindres Ahora se viene Barlon Barlon Con velocidad Sequeira Juega el ataque Sequeira Engancha Sigue Barlon Entrega por el centro Para Kebara Kebara Que llega Tiene que ir Para atrás Espera La acompañamiento Garrido Que llega Garrido Mejor La deja Para Sequeira Sequeira Con la posibilidad Levanta la mirada Engancha Puede meter el centro Mejor Entrega Entra La pelota Con Garrido Garrido Que se vale Frente Sobre el sector Derecho La deja Con el Sequeira Sequeira Tiene que Devolverse Le plantea La jugada Liga De deportiva La juventud Cristóper Menezes Con ese Remate Está Alejandro Cabral El balón Que queda Sobre Derecho Ahora para Cristian Bolaños Bolaños Aguanta Aquí la marcación De Cristian Fueron Mereza Buen paso Para Mariano Mariano Que tiene espacio Va Mariano El ataque Llega Llega Soprisa Bolaños Sobre el sector Derecho Cristian Va Frente Porfirio Mereza Suelta De ver Que paga Espido De Mauricio Vargas Volando Para Colimbre Colimbre Seba Levanta Levanta A Daniel Que buscaba De nuevo Mariano Torres Rechaza Alexander López Bolíder Con la pelota Hace La acción De defensa De la Liga Deportiva La colimce Quita la pelota Michael Marrante Marrante Se entrega Para Javier Hernández Llego Hernández Llega Lo ofensivo Mariano Torres Se controla Torres Que va al frente No encuentra Por donde Deserraron Que el camino Tiene que devolverse Para Michael Marrante Marrante Mariano De nuevo Con Michael De nuevo La tiene Mariano Y Mariano Va para atrás Con el guarda Menta Kevin Ya sale Del área Kevin Toca en el cuarto Para Alejandro Cabral El área argentino Buscando a su compatriota Mariano Torres Y Mariano Para Luis Esa es que recibe Del área Y la tiene Kevin Buscando Alejandro Cabral Cabral En apertura Que buena Para Mariano Torres Llega Desde el sector Defensivo A darle Salida Deportivo A su prisa Mariano Y en el esférico Torres Por el correr Hernández Llega Luis José Este vuelve Para Colitas Le queda algo complicado El plota Tiene que apoyarse Mariano Torres Y Mariano Que cambia de costado Llega Cristian Bolaños Oca de inmediato Con el pecho Y entra Para Ricardo Blanco Otra vez Con Cristian Bolaños Deilo Jader Jade Para Ricardo Blanco Lanto mejor Toca atrás El Manoblo Tiene ya dominado Cristian Bolaños Y Bolaños Con Heide El sector Defensivo Otra vez Atrás Para el cuarto Venta Kevin Briseño Que tranquilamente Domina No aprienta Todavía La liga deportiva La apariencia Briseño Que levanta la mirada Puede meter En trazo largo Se toman su tiempo Todos los presionan Todavía Briseño El público Que es impaciente Y ahora en el área Engancha a Guevara Atura Tapa Tapa Alejandro Cabral Que cruce Y logra el rechazo Gando a Guevara A la tonilla En los 10 De 6.50 Se cobra ya El saque lateral Sequeira Que va Metro Centro Sequeira De nuevo Cabral En el fondo Le queda Alexander López López Se engancha Se viene Alexander Tick Vierta Izquierda Y otra vez Cabral Tapa Tres consecutivos Alejandro Cabral Un hombre Que se va al piso Y falta En ataque De Yoka Merega Será Y no libre Para Liga Deportiva La Juelense Que bien la confianza De Barlon Sequeira Pareciera que tiene Miles de clásicos A la hora de enfrentar A la hora de hacer Los recorridos Aportando también En la parte baja Es punto alto En Liga Deportiva La Juelense Que equilibra las acciones Y se va hacia el frente Eso sí Tiene que evitar Este tipo de servicios Evitar comprometer la pelota Y importante También lo duro Porque los compañeros En este caso Los jugadores De Liga Deportiva La Juelense Se la dan Lo buscan Ese duelo Con Ricardo Blanco Está interesante Tanto Liga Deportiva La Juelense Como el Deportivo Zaprisa Usan mucho Lo que es Esta banda izquierda En el caso De Liga Deportiva La Juelense Y la banda derecha Con Bolaño Y algunas apariciones También de Mariano Torres Aquí se va el ataque Contra la Liga Coñuelo Tengo ya Gabrillo Aparece Magdón El reto Sele con Alexander López López Aguanta López Por el correr A Barlon Sequeira ¿Cómo el pase? Llega Barlon Por el punto izquierdo Se mete el área Barlon Barlon La tiene Sigue Barlon No se va a tirar Banda Ricardo Blanco Y su lado Y su camino A pesar de que reclamaban Falta A los adicionados Sobre Barlon Sequeira Que se luce Hoy Bastante De metido En el partido Barlon Enfrentando Ricardo Blanco Y aquí tiene la salida Busca Meneca Meneca Pala Meneca Meneca Estudio Fácil Fácil En las manos Del guardamiento Mauricio Vargas No pudo llegar Bien Equilibrado De la jugada Para meter Un disparo Mejor ubicado Y se le da el calguardo Visto Vargas Y moviliza la salida Ahora Alexander López Se puso más interesante El clásico Ya con la oportunidad De ser en paz Marcos Y llega al frente Ahora su abre Derecho Luis Sequeira Sequeira Que mete un centro Que se va a Totalmente Desviado A la saca De Porta Y la de Barlon El desdoble Ahí lo enfrenta Ricardo Blanco Ya lo había pasado Y después Llega apenas Apenas A robarle la pelota Y aquí la de Venegas En velocidad Después del pase largo Apareció Que en el Gutiérrez A quitarle el equilibrio Y por ahí La desperdicia De San Luis Se tapa bien En esa última Que en el Gutiérrez Al unidoso Delantero San Luis Y en la otra Creo que tuvo falta Le toca la pelota Primero Y después Por acción De la jugada Le cae La lajuelense Pero es un bonito No cabe duda Lo que estamos viendo Es un partido Intenso De buena dinámica Con 21 minutos Salida larga Del guardo Vento Kevin Rizoño Llega para recibir Venegas Y le falta El árbitro Su principal Es el antino libre Cuando hay Intracción cometida Sobre Johan Menegas Ya cuando nos Enrumbamos En los 21 minutos De partido 21 minutos De clásico Y el antino libre Que se va a ejecutar Para el deportivo Zapriza Están en defensa Colocándose Los menudos Con este Tiro libre Walmart Que tiene El cuadro morado Cristian Molaños Mariano Torres Parece que se la van a dejar A Mariano Así que buscará Meter el centro Posiblemente al área Cuando los hombres De la Zapriza Se colocan cerca Aquí de las 10 6.50 Poco más de 35 metros Al marco que defiende La cuarta meta Mauricio Vargas Y viene la posibilidad Del deportivo Zapriza Aquí está Mariano Con su mirada Ya en el área Sus compañeros Que se muestran Para recibir Este tiro libre Mariano Torres Rechaza El cuadro liguista Valor que queda corto Lo recuperaba María En la salida El cuadro liguista Prieta la barra Que ahora Colibres Colibres Se ve que la pelota Pero con falta En el canal árbitro Tiro libre El apartamento De la liga deportiva La cual es En la salida Para los rojinegros Esa es la infracción De Daniel Iconic Sobre Ale que va Esta la banda clara De parte Del capitán Zapriza Que estaría jugando Su último partido Con el cuadro Morado En este clásico nacional Valor ahora Para Marlon Sequeira Sequeira que recibe Marlon que entrega Para que venga Garrido Garrido con Marlon Marlon va A percurse Un fuerte Aquí que Invermore Le va la pelota Vía afuera Y ahí saca de banda Que le va a corresponder Aquí en la liga deportiva La cual es sobre En el sector izquierdo Aquí está la jugada Más en detalle No se está poniendo A trabajar A los defensores Del deportivo Zapriza Marlon Sequeira Con sus recorridos En esta última También imponiéndose El juego físico Heiner Mora Ahí faltaba la competida Sobre Kenner Gutiérrez Llegó a trapeñando John Kemenegas Tiro libre Para la liga Adelante Te confirma La salida Daniel Colindres Al fútbol de Bangladesh El deportivo Zapriza El deportivo Zapriza No va a recibir nada Desde el punto de vista económico Y este será el último partido Con la camiseta Mora Pero aquí corta el camino Ricardo Blanco Rechaza que Intermore Bueno el espacio Y nada más No había nadie El deportivo Zapriza Y fácil La recuperación Y que tendrá Kenner Gutiérrez Es que con la estructura Que nos explicaba Pablo El deportivo Zapriza Pues solo Un hombre punta Y estaba más centralizado Y viene el desvío De Jailer Kemen Kemenger Recupera Entraga para Mariano Mariano Ahora por el centro Llega mal con Barrantes Barrantes va al ataque Colindres Que tiene la posibilidad Va al frente Llegó el capitán Morado Con este centro Queda del cuerpo De Sequeira Y Sequeira Rápidamente logra El rechazo El balonquero sale Va a recuperar Luis José Hernández Hernández Tiene que tirarse al costado Síguelo José Entregando con Colindres Que no va a buscar La balonquera Estaba en posición prohibida Revisando los clásicos De los últimos 30 años Jugados en el mes de septiembre Tenemos 5 victorias Para la liga 3 para el deportivo Sapliza Y 5 empates Ligera A ventaja Para la Juelense En clásicos Jugados en el mes de septiembre Durante los últimos 30 años La salida es de la liga Con el cobro De Mauricio Márquez Y viene rechazando a Mauricio Levantando la parte A la escuadra Aquí de la liga En el frente Y entra la fuerte De parte Ricardo Toblanco De otro peñando Con el árbitro Únicamente Le aparenta de Ricardo Sobre Pablo Esto pasa Gavas Hay un jovencito Que empieza a destacar Y después hay que Que sienta Verdad En la entrada En los pies También Y sobre todo Porque Pablo En este caso Está ganando el pulso En estos primeros minutos A Ricardo Blanco Le está costando la marca Le ha ido por dentro Le ha ido por fuera Ha podido rematar Entonces creo que Es de alguna manera Sacarle un poquito de ventaja Con esta pierna Un poquito fuerte Obviamente Y no queremos Que pase más Y ahora hay falta De Heiner Mora sobre Jonathan McDonnell Tiro libre Para la Liga Deportiva La Juvenil Cada vez que Barlón Caja Derribado Todos los jugadores Del banquillo De la Liga Se ponen de pie De inmediato Reclamar Ya son varias ocasiones Tiro libre Walmart Que se cobra Para la Liga Deportiva La Juvenil Llega El perpunto Regine La Juvenil Acción de táctica Fija Balón parado Ocea Mil La Juvenil El perpunto Rojinegro Con la ejecución De Christopher Mereza Levanta el servicio Christopher Rechaza En las alturas De Hilo de Caden Complementa Una Mariano Torres Que apenas toca de cabeza Pero le va a quedar Alexander López López puede meter En el centro Ya no hace Alexander Metiendo el área Porfirio Que llega de cabeza Boña Que no puede cabral En el rechazo El defensor De Deportiva Zapriza La salida Es de Ricardo Blanco Rodrigo Villargo López Fuente Y ahora Toma con el fondo Hay falta Del Ricardo Blanco Tiro libre El perpunto De la Liga Deportiva La Juvenil Empieza a sacar Algunas faltas Cerca del área Para el juego Y cuando viene Vara tira un centro Esos centros peligrosos Hay que decir Al pujarla La Mariano Pero no lo puede Cogretar La salida Desde el guardameta Kevin Briseño Revienta Kevin Buscando a Joja Venegas El valor Siempre el valor Deportivo Los hombres De Deportivo Se presta Tapa Al final Luis José Hernández Estará Tiro de esquina Que le aportreza El perjundo Rogine Entre la oportunidad Ahora desde Punta derecha En el ataque Con Alexander López Es el hombre Que llega ya A ejecutar Oportunidad Lígister Con esto Tiro de esquina Sky Ahí se acerca Mariano Torres Alarga Y Flavince Que más atrás Los defensores Y atacantes Aquí colocados A los 10 6.50 Levanta el servicio Larga Deportivo La cuarenta Cabezazo Fuera Un cabezazo Se va por fuera La llena Turmoya La ganó En las alturas Y Se fue pegado Al palo El valor No No llega Tan claro No es alto No es alto Pero donde tiene que moverse Es ir atrás Que le cuesta Al jugador Para tomar impulso Y no solamente Que darle Delección Cabezazo De ese balón La táctica Pijernán Algo que venimos hablando Del lado de Zapriza Mariano Torres Del lado de Liga Deportiva La Juarense El hondureño Alex López Dos jugadores Con buen trato Con buena pegada Que la pone donde quiere Rodolfo Por eso hay que Hay que atacar Cada vez que haya Buena flota parada La liga Con buen Momento Aquí en 27 minutos Dominando las acciones Con buena presión Y en Zapriza Intentándolo Hace rato Que no le llenan balones A Johan Venegas La toma con ingres Y ahora Que se complica La salida Lo grande Ya se cobra El saque Atrás De Kebana Busca Para McDonald Rechazar En el ponte Deportivo Sobrista El balón Se escapa Y será saque Del costado De la protección De la liga Ahora el sector Terecho Aquí con Luis Queira Detiene El árbitro El juego Hay minuto De hidratación Bueno Y lo reclaman Los aficionados De Minor En el terreno De juego Este minuto De hidratación Porque está nublado En este momento En Alajuela Y con la intensidad Que se ha estado viviendo Este clásico Se le detiene Minor Solano Así es Rodolfo El referente principal Ricardo Montero Da la indicación Para este minuto De hidratación Que para ser honestos Hemos sentido En otros escenarios Mayor temperatura ¿Verdad? Pero la UNAPU Tiene un aparato Tiene un registro Que nos dice la temperatura En este momento Gaby Si la temperatura Está en 28 grados La humedad En 59% O sea que la sensación térmica Es de 35 grados Cuando la sensación térmica Supera los 32 grados Es obligatorio Dar este minuto De hidratación Y por eso Es que también Los técnicos Aprovechan Para dar indicaciones En la charla Y aquí vemos A Víctor Cordero Hablando mucho Con Johan Venegas Y también El cuerpo técnico De Zapriza Hace mucho énfasis Con Ricardo Blanco Para que esté Atento a la velocidad De Abarlo Sequeira Y que uno le dé Muchos espacios En lo que resta Del primer tiempo Oscar La dinámica Ha sido bonita Le estamos repasando Aquí con estas imágenes Las posibilidades Que ha generado El Deportivo de Zapriza Y la Liga Deportiva La Juega Y esto es mano a mano Interesante Se ya conoce A Renor del Partido Joey Tomingo Y Nova Cinemas Las entradas Para ver las películas En sala 2D Están a 1800 colones Las salas IMAX Y las VIP A 3500 Para que aprovechen Todavía les queda tiempo Para disfrutar De una buena película Como Christopher Robin Mamma Mia Tomar la atracción Megalodon Y otras más En cualquiera De los complejos De Nova Averina Escazú Ciudad del Este Y Plaza Real A la cuera Consulta la cartelera En www.novacinemas.com Le queda toda la torta Y toda la noche Bueno aquí viene La posibilidad Para la Liga Deportiva La Juega Se vino al ataque Ahora Alexander López Y el balón En el costado Llegó Barlon Sequeira Sequeira que va Enfrentando la marca Sigue Barlon En el tercero Segundo palo Boya que se muestra Toca la cabeza Briseño Briseño que al final La gana cuando cayó En el área Jonathan McDonnell Aquí caballero se vende Ya lo pone de pie Bain con barrentes La salida es de Briseño Briseño Se complica con la pelota Ahora tiene la pelota Sigue con el control De la pelota Le pega de pie Arna izquierda Balonazo que va a largo Rechaza Porfirio López Toca la cabeza Boya Armandona el que no arranca Briseño Incluso estaba adelantado Pensó que estaba adelantado Y creo que estaba adelantado La salida es del Deportivo Soprisa En este Clásico Nacional Estamos Sin goles Todavía acá Del Alejandro Monero Soto Ha estado Muy entretenido El Clásico Toca para Mariano Mariano a una Con Alejandro Cabral Cabral recibe la pelota Entraga de pie De izquierda El escénico Chega para Daniel Con ingresar Con Luis José Hernández De la ocasión es buena Para enviar por fuera De parte Vean en que va Muy atrás Mariano Torres Para empezar a ser El dominador El hombre que genera Las oportunidades De la presa En medio campo Si se mete de medio campo Hacia arriba de la liga Ahí lo va a marcar Garrido En todas las oportunidades Baja un poco más Para tener Toque de la pelota Bueno ya se cobra Le saque Le saque de banda Entregaron para Joca Menega Menega para ataque Ahora con colindres Larga para Cristian Volano Se rechazó Es de la zona defensiva Recuperando Michael Marrante 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 Al ataque Pero Pero Ahora Sequeira Que recupera Y la de camaral Y que va Que va metiendo En el baratazo Buscando McDonald Primero Alejandro Cabral Que salta La disputa Ahora Garrido Con todo Recupera Ricardo Blanco Blanco Con su compañero Y aparece En el fondo Que entra Gutiérrez Le quita la pelota Y las salidas De Marrante Sequeira Se cae El sorpresista Marrante Tiene espacio Llega En ataque Barler Ahora contra Hunter Sequeira Que va Buscando Acompañamiento Traiga Con Alexander López López Exciente El servicio Ahora Marrante Que recibe Cerca de la Y Alguien Que para López López Tiene López Tira Brisaño Alexander En el fondo Lo dice Que no Alexander López Que saltó El disparo Pero Atento El guardamiento Morado Muy bien Le armó La Liga Iniciando Con esta Corrida De Barron Sequeira Y después Filtra Hacia el centro Alex López Con Ale Guevara Y después Este envío Muy potente Le faltó Ubicación Y bien Aparece Que hay un Triseño En el fondo Para salvar Al Zapriza Bueno Aquí todos Nos emocionó Del Alejandro Moreno Soto Los Aficionados De la Liga Por supuesto Con esa Acción En ataque El Tira De esquina Para Ale Guevara Aba Corazón De la Liga Desfrido Es de Alejandro Cabral Llega Bolaños Bolaños Alta De Barron Sequeira Sobre Cristian Bolaños El tiro Libre Será Para Los Morados Lo importante De Barron Ha sido Para mi gusto El hecho De que sabe Que lo están Esperando Que le están Aguantando El quiebre Adentro Y no importa No siente miedo Se da confianza Ha tirado Un par de centros Con la izquierda Y ahora Enseñó Con la derecha Creo que Esto confunde Aún más Al defensa Del deportivo Es oficio Correcto Y aparte Entiende Que tiene espacio Tiene muchos metros Para recorrer Para cambiar de ritmo Es un joven Rápido Ágil Y por ahí Llega a topar Con un Heiner Mora Que viene hoy A su primera Lesionado Robinson Y le va Por un lado Por la izquierda O por el lado Por la derecha Y ha sacado Algunas ventajas Para tirar buenos centros Alejandro Cabral Que tiene El manual De Anusque Cristian Bolaños Correando el servicio Para Tegu Y lo cal Y se le marca Con la toque Y entrega Con Ricardo Blanco Blanco Para Bolaños Bolaños llega La última raya Cristian Nuestro centro Tapa Y desvía ya Por Rofirio López Tira a la esquina Al elincor Rebundo San Prisiste En el ataque Sobre el sector derecho En la incorporación Que tenía Cristian Bolaños Están conversando Los hombres del banquillo Del San Pris A Vladimir Quesada Víctor Cordero Pidiendo de más dinámica Bolaños Precisamente Que es el hombre Que genera Toda esta acción Que combina Con el tiro De la esquina Se vendrá la oportunidad Ahora Desde el derecho En el ataque Cuando coloque la pelota Mariano Torres Y tendrá La que cruza De esta tira De esquina Tendremos 34 minutos En el clásico nacional Da la orden El árbitro Con el Mariano Que le pega De pierna izquierda Torres arriba Mariano Torres Con los puños Con los puños Rechaza El balón que le queda Siempre a Cristian Bolaños Ahora devuelve La liga deportiva La colina Se cruza Deigo Javier Pero el rebote Es para Alexander López En la chave López Entrega para Barnard Barnard recibe Sequeira Que va al frente Le quedó atrás Pasa Allen Guevara Y fácilmente La recuperación Es para Michael Barrantes Barrantes la tiene La salida Nadie lo presiona A Barrantes Que controla Para el cuerpo Junto por lado Michael Ahora levanta El servicio Buscando a Mariano Mariano pone Le ponte al piso Y juega de inmediato Para Ricardo Blanco De nuevo El servicio Para Mariano Torres Llegó A la frente Aquí sostiene Va A cruzar el medio Al campo Entrega para Chile Mariano Que adelanta mucho Le gana la pelota A Allen Guevara Proporación a Mariano 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 que la tiene Mariano que va Mariano que llega cerca De la área Entrega para Cristian Volandios Al centro Que viene Estapa Lapa por Pique López La perdió muy fácil La presa Allen Guevara Con Mariano Torres Y genera una jugada Es peligro Para el perjudo Replicar lo que dijiste Hernán Anteriormente Barrantes viene Hacia la zona defensiva Para darle una claridad A la salida Del Deportivo Zapriza Y ahí se suma Mariano Torres Que entregó una pared Con Jaden Busca Buenegas Hace una sociedad Con Volario Ese jugador que Mueve los hilos De esa prisa De mitad de cancha Hacia adelante Lo vemos en esta última jugada Perdió la pelota No da suerte Rápido Dale Guevara Quiere hacer una vez más Y vuelve a recuperarla Y genera este Tiro de esquina Aquí se ven las oportunidades Para Mariano Mariano que le pega La dente cortisima Que Mariano Torres Rechaza El cuadro Marugo Y se la saque De costa Natural Que se va a ejecutar Para El Zapriza Dejaron Para Ricardo Blanco Blanco va Aquí está En este territorio Mariano Da vuelta Con el pronto Ricardo Entra que para Mariano Mariano Fin de entrada Para Bolaño No llega ni Bolaño Ni Blanco Le queda fácil Alecuardo No me está Fabricio Pero Se van a estar En esta jugada Blanco la tiene Para hacer el cambio De juego Tiene para ir Por el otro costado Pero no Aguanta Y espera Que Mariano Estar libre Nuevamente Para pasarse La DDS El hombre Eje para La ofensiva Morada Ya que se viene A llamar Que le pone velocidad Lleva Para que llegue el ataque Entraiga Para Muño O ya va para atrás Garrido Que por eso Garrido Que va Tira Garrido Yendo en vivo En el área Y le queda fácil Al final Alecuardo Comenta Kevin Briceño Enseñando La media distancia O larga distancia El equipo de la Jolense En ningún momento Se ve precipitado Eso Salida De Michael Marrante Seleza Gámez De juego Para Benegas Borges Juega Vigilar Y asegura Con el perro De busca La salida Ahora Corre Cristo Por Menezes Venezes Va por el centro Recoge López Alexander López Mediendo este servicio Largo Para Barlo En el primero En el camino Desvía De cabeza En el camino Encuentra los dos porteros A ese minuto De juego El cobro De la saque Natural Para Cristo Para Menezes Alexander López 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 Siempre la tiene Alexander Va complicándose Aquí En el tránsito El esmérico Rechaza Ricardo Blanco Al saque De banda Que ya se ejecuta Para la liga deportiva La cual Se no pone Mato Vecía Vane Largo Dice Ganón Rechaza Largo Keiter Bor Primero Porfirio Orfirio Que cruza Contra Añoca Menegas La hace bien porfirio Logra quitarle Y entrega ahora Nicoloto Para Garrido Garrido Al frente Con Barlone Ay Una vuelta Falta Hay falta De Taylor Acá de Y no libre Queda por trazo La liga Se cobra rápido Con Garrido Garrido Al centro Tengo el cambio De juego De Alexander López López Para Soqueira Soqueira Que va La tira Soqueira Mato Al centro Y no hay nada De la rodiga Barlone Cuando reclamaba Falta Jonathan McDonald El árbitro Y se quedó en el piso McDonald Es una desajugada En el 10-6-50 Oscar El cuerpo técnico De esa presa Le pide Al porteto Al vitral Que amoresta Yolanta McDonald Porque asegura Que son Cuatro intentos Ya que ha Ya fingido Falta Al vitral Al vitral De parte de los Aficionados Kevin Prisano El Salido Pegaba El Grisens La saque De Gustavo La Inlaterale Para la liga Deportiva La Corita Que al portero Hay que tirarse La rodita Abajo Un canto Que puede haber Este tipo de complicaciones Más tan pegado A la línea De gol Cuando ya se cobra El saque de manos Christopher Menese Menese Se entrega atrás Se viene Porfini Desde zona defensiva Llega al territorio El deportivo Sombra Y se entrega al frente McDonald McDonald Con el que va Que va Para Sequeira Sequeira Que va Sequeira Que llega Metro El centro El jugador El jugador Rechaza El jugador De la línea Ay, el enemigo Que viene Vuelve a tapar Vuelve a tapar La zona defensiva Cuando Hubo jugada Premio Creo que Para la polémica Un hombre Que quedó Menos 16 Sincuenta Una marca Sobre molia Que deja dudas En las jugadas Que han habido En las áreas Me parece que Esta podría ser No solo La más polémica Sino Una que se acerca Más a una falta Que le cometen Al jugador De la liga deportiva Llega Es una marca Que viene De atrás Vamos a verla Ahí está Muchísimas Una marca Extrañísima Aquí la de Keiner La de Keiner Sobre Jonathan Moya ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Keiner Ni siquiera Ve la pelota No, es que no No está viendo La pelota Y está En los famosos Abrazos De los jugadores Sobre todo Cuando nos pasa La pelota En el centro Cuando pasa La pelota Y Keiner Quiere regresar Ahí donde lo tiene Tomado Moya Y se puede interpretar Como una Una clara Digamos Una falta Claro Me ha llamado la atención Algunos Los balonazos De los jugadores Ahora que estuvimos En el terreno de juego En la previa No se sentía tan blanco No se sentía Con esas dificultades Para algunos jugadores Está otro ángulo De esa acción La marca de Keiner Mora Sobre John Tapoya Es que sí Perdió el equilibrio Se resbala Keiner Y pierde la marca Y entonces Comete el error De ganar A raíz lateral Que la pelota En la Liga Deportiva La Conex Sobre el sector derecho Para Luis Zaqueira Con este sac Que levanta Vamos a estar Porque se va a ejecutar Para el primer punto De la Liga Deportiva La Conex Ahora jugando para Garrido Garrido con Zaqueira Zaqueira Que engancha Zaqueira Entregando para Alexander López López Espera competir López hay dentro Vendiendose Más en el partido Alexander López Ahora Llega para desviar De cabeza Mariano Torres Y ese cobre Le saca el atreno Dejaron la pelota Para Alan Guevara Que vuelve al terreno de juego De nuevo El servicio Nunane Viene cerca Aquila Participación de Garrido Garrido Se vino sobre derecha Entrega a la pelota Le centro para Alexander López López con Garrido Garrido que va al frente Llegó Garrido Vento el centro Fácil A manos del guarda Vente a Kevin Ibrise Se quedó con el balón Aquí el portero Se presiste Ibriseño Entrega de inmediato El costado Ya recibe En la salida Michael Barrantes Barrantes Para Alejandro Cabral Cabral Tiene el balón dominado Estamos en la recta final De esta primera parte Del vio de Mariano Torres Rechaza Aquí en el gutiérrez Buña Oye que la reje de corto Alexander López Abelante mucho Y le permite la barrida A Jaila Jave Que recupera Aparece Michael Barrantes Barrantes dejando Para Heiner Ahora con Ricardo Blanco Blanco Aguante Mejor va para atrás Aquí en el sector defensivo Con Heiner Heiner con el guarda Venta Kevin Ibriseño Ibriseño Ahora La deja al costado Llega Para recibir Y dar salida El equipo Michael Barrantes Arrantes contra Ale Kebara Cada vez que le gana Kebara que atiene en el área Toca corto Para Boya No puede Yorotar Boya Cuando Llegó para recuperar Ale Kebara Muy buena jugada de Ale Pero Boya Que no puede sonar En una acción clara Para la liga deportiva Como la desperdicia Boya Y de que manera Ni siquiera pudo sacar el remate Después de Esa jugada de presión De Ale Kebara De lo mejor de la liga Del partido Lástima La definición Del delantero Marudo Cambio de juego De Corintres Para Cristian Bolaños 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 Va contra Cristopher Menezes Sigue Bolaños Va todo Recibara Ricardo Blanco La quinta Con fall Con islámico Ahí fall Para Cristopher Menezes Tiro libre En la parte 3 De primer mundo San Luisista Se confía Se confía Si, si Oja Se confía Michael Barrante Que tira un centro atrás Hablamos El centro de la vida Rodolfo Y yo la tal cosa No puede Parmar Pero el primer gol De Liga Mucha molestia Mucha molestia En el banquillo De la Bolaense Porque Ahí Luis de Guarnáez Y también Roger Rojas Se levantan A decir que no Que eso era cuerpo Lo que pasó en esa acción A no llegar El cobro De la tira libre En esa jugada No sé Verdad Oye Creo que la vio tan fácil La vio tan fácil Oye Pero Falló todo En esa acción A no se va a cobrar Tira libre Muy cerca el pie De apoyo De Mateo Por años Con este centro Mauricio que sale El cabezazo Frente al marco De Esbiga Esbiga La zona defensiva Y tiro a la esquina En una salida Larga de parte Del guardamento No se le da Mauricio Vargas Y por poco Lo aprovechando por ti Es que la curva Que lleva Se acuerda Es lo que le impide Actuar mejor Más eficiente Y excelente La cobertura De Kenner Porque estaba Para el primer gol De Zapriza Y Zapriza Genera mucho peligro Con estos balones Tiros libres Tiros de esquina Tendrá que estar atento Mauricio Vargas Siniestras Bueno Quiero un hombre Entendido Que es Kenner Kenner Gutiérrez Oscar queda con problema Luego de esa acción Salvadora Porque es Kenner Que se eleva Y donde cae Luego de despejar la pelota Es que sufre un problema En su pierna derecha Estaba la acción Como la tocó Con el hombro Alejandro Cabral Y después se le cierre A tiempo De parte de Kenner Gutiérrez Cuando se va a ejecutar Tira la esquina Se ve mucha paciencia Aquí un poco el balón Sí, sí Lo de Zapriza Pasado por eso ¿Verdad? Por hacer Las abogadas Tomarse el tiempo debido Inclusive lo hemos visto Con ese pasajol Atrás Tuve que ir al frente Como al principio Del encuentro Tanto como Esperando a ver Como ataca la liga Ah que se viene El cobro de Maicon ¡Qué besoso! Que se va Desviado Cando la gana Y de José Hernández Era el hombre Que llegaba Para meter el Cabezazo El balón Desviado La saca de Porta Liga Que tiene la liga Tres minutos de reposición Cabral Parece que es Cabral No Oscar Entre Cabral y Hernández Me parece que va bien Esa pelota Se le va a desviado Y le pegan la espalda La riqueza La salida es Del conjunto No jinegro De Mauricio Vargas Levanta el servicio Que es Largo Mauricio Ahora para yo No estamos De la toque El balón Pero rechaza Ricardo Blanco Este desvío Quiena En el estímulo Centrano Con el Colimbre Esa la recuperación De Secaire Secaire Cabrala de frente Para López Para López Que tiene Que tiene Liga De Liga De Prostigo Hemos seleccionado Mucho lo de Torres Lo de Mariano Lo que pesa En la organización De Fuego El Deportivo Zapriza Más controlado En estos últimos minutos Zapriza Había costado llegar Y el que toma la batón Tenga la valencia Es Alex López Alex Busca Se mete entre líneas Ha tenido varias oportunidades De jugar la pelota Sin marcas cercanas Y esto le ha ayudado Para los buenos trazos No se cofensivos Aquí se viene ¡Oh! ¡Oh! ¡La pelota fuerte! De Alejandro Cabral Y Tarraqueta Amarilla Tarraqueta Amarilla Para Cabral Levanta mucho la pierde Impacto va a ser el rostro A Donald Tarmancona Y la abre todo Y Nica Tirley Y la tarraqueta amarilla Para el defensor Aquí Pero no jugó El partido del pasado Partido de 4 Si quiere No jugará el próximo Alejandro Cabral Y que se va a cobrar Tiro libre Estamos en tiempo De reposición En esta primera parte La ejecución De este tiro libre Será para Christopher Menezes Oportunidad Linguista Estamos uniendo Aquí el corazón Rojinegro Y acerca Del final Que reclama La distancia Se vino Mariano Torres El árbol Y puede tener que ir A decirle Más atrás A Mariano Indicarle Dónde Tiene que Colocarse El jugador Al argentino Cuando ya se Cora Otra vez Se fue Mariano Y creo que Se va a ganar La amarilla Ahora Se se va a ganar La amarilla Y me parece Que infantil Totalmente La busca El argentino Mariano Torres Ya le había Ricardo Montero La indicación De que no pasara La línea Que le había marcado En el terreno De juego O desobedece En la acción Y por eso Llega La segunda Cartulina amarilla Del compromiso La dos para Los jugadores Deportivos Y eso también De tanta Molestia En el banquillo Morado Principalmente En el asistente Víctor Cordero Flores Ahí está la amarilla Entonces para Mariano Torres Los dos argentinos Del equipo Sampresista Amonestados Y se va a ejecutar El tiro libre Levanta la palota La exaltación Rope El briseño Apenas toca La palota La va a quedar Por Fuera de la área Toca Toca el balón Con la mano Por el diseño Y no la vio El árbitro Si estaba A dos pasos Estaba cerquita Verdad Estaba cerquita Ahí a don Ricardo Montero Oh vale Esta es muy clara Esta es muy clara La vimos nosotros De acá arriba De la barba de Montero Que es de dos metros Saque de costado Lo que no es El señor Ricardo Montero Con la pelota Fuera de la área Kevin Priseño Bueno ahí saque De costado Christopher Menezes Menezes al área El rechazo Que se presenta Le va a quedar Alexander López López en el corto Y el árbitro Es que se viva La primera parte Cuando iban a ataque La liga deportiva La cual él se Bueno Pero si que se le desarma El partido El señor Montero Ya sobre el cierre Ahí está Oh La décima La décima Aquí la acción Sobre Por fin Y no Todo el mundo Le reclaman Arbitro Es que me persigue Se descontroló Totalmente El señor Ricardo Montero Ahí Y le vivía Guardar Dice mejor Vámonos A el camerino Por su estudio De esa prisa Se fueron Que minor A hacer Cresionar Al filtro Entonces De igualdad De esos jugadores Es correcto Todo el equipo Todos los otros jugadores Del deportivo Zaprisa Comandados por Vladimir Quezada En cada A Ricardo Montero Una vez que Dio el pitazo Final De los primeros 45 minutos Todavía se encuentra Acá El reclamo De todos los jugadores Muy molesto Michael Barrantes Mariano Torres Ricardo Blanco También Y Luis Diego Arnada Llega a reclamar También a Ricardo Montero Porque Asegura Que está cometiendo Muchísimos errores O por lo menos Que cometió Muchísimos errores En estos primeros Cuarentena Bueno Luis Diego Arnada Fue uno también De los que salió Corriendo Tras el pitazo Y a decirle A sus jugadores Que hablaran También con el cuerpo Albitral Porque Llegaron todos los jugadores De esa prisa ¿Verdad? Fue ahí donde se desató Esta situación Claro Precisamente Por la jugada La de que Kevin Griseño Toca el balón Suena Y eso es lo que le dice Luis Diego Arnada A esos jugadores Que sean más eufóricos Y reclamen ese tipo de acciones Que reclamen esos aspectos Porque si se mostraron Muy pasivos Pese a que vieron eso Si hubiese sido lo contrario Si hubiese dado Ahí tenemos esa situación De Luis Diego Arnada Es entonces Donde él empuja a sus jugadores Para que vayan A reclamarle Al cuarteto arbitral Y principalmente Porque Finaliza Los primeros 45 minutos En una ofensiva Muy clara Que tenía La liga deportiva La colense De momento Los ánimos Se calmaron Los protagonistas Ya en el respectivo Camerino Y así Con esta polémica Incluida Finalizan Los primeros 45 minutos 0 por 0 El clásico nacional El clásico nacional La ponza Gabriela Así es Kenner Gutiérrez Esguince Es en la rodilla derecha Por eso abandonó El terreno El terreno de juego Y el que ingresó Ya en este segundo tiempo Fue Alan Miranda Quien toma Esa posición Ahí en la defensa De Liga Deportiva La Frensa Los mismos hombres Bueno Los mismos No hay variantes En el cuadro morado Bueno Estamos ya En la etapa complementaria Aquí está el dulce La variante Al ingreso De Alan Miranda Al terreno de juego La Roma Mariano Torres El balón va a quedar En el zona defensivo Para el rechazo largo De Miranda Buscando A Jonathan Muñoz Primero El rechazo Keiner More que envía por fuera Saque de costado Ahí desde Álgel Para atrás de la Liga Con la pelota Ahora para Alexander López Llegó Christopher Meneza El Meneza espera López Llega ¡Tura! 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 El remate Se va arriba De Alexander López A la saque De Porto Inició con buena presión Liga Deportiva La Juelense Aprovechando principalmente Este costado de la izquierda Aquí Alex López Con el remate A media distancia Alex López Y Maldona Los protagonistas En estas dos primeras De Liga Deportiva La Juelense A salir es para el cuarto Meta Kevin Briseño Briseño Que rechaza El balonazo Va a quedar en el sector defensivo De la Liga Deportiva La Juelense Porfirio Que rechaza Jailor Hatter Va a tener Recupera muy fuerte El pase Para la llegada Que tenía sobre el sector derecho Cristian Boráños Y en la saque De costado Para Christopher Menezes En ese Se toma su tiempo Menezes Entrega al frente Llega un acento Los principales Sobre El jugador De la Liga Deportiva La Juelense Lo que marca el árbitro Y fracción De Heiner Mora Sobre Jorotampoña Me parece cae un poco mal De Heiner Ya se recupera Perdón Heiner Segura Se recupera Heiner Mora Mora Pasé por todos los Heiner Segura Lo vamos a tener más tarde Lo vamos a tener más tarde Estaba pensando en eso La partida de Guadalupe Esa Lo vamos a perder Llega más falta Larrito Dice que no Le queda Cristo Permanece En esa Con este cambio De juego Reclaman un golpe Sobre Barlo Que Larrito No marca nada Y llega el ataque Sequeira Contra Alejandro Cabral La quita Él es jugador argentino Y Cabral En esa línea Entrega Para Johan Menegas Que se va al piso Alta de Alan Miranda Sobre Johan Menegas Y lo libre Que le porta Esa deportiva Esa prisa Lo digo Tropeando aquí El futbolista Alan Miranda A Johan Menegas Se fue al piso Bueno Aquí está El técnico Lindiego Arnal Viviendo intensamente El partido Mariano Torres Entrega Para Ricardo Blanco Blanco Que va al ataque Deja a Ricardo Toca en el corto Otro vez con Blanco Blanco Que va al área Y meto el centro Porfirio Logra quedarse Con la pelota Porfirio López En la salida Entrega para Alexander López Alexander Que engancha Saca al árbitro Incluso mete el servicio Para Ale Que va Cuando Cruce en el camino Lo dijo su Hernández Hernández Dejándole con Colintres Otra vez con Hernández Hernández Evito al ataque Sigue Hernández Lleva la pelota Entrega con Colintres Colintres Lo puede Deja la marca De ese que Que piga afuera Ahí lateral Le quiere para tres Deportivo Sobrex Desde atrás La salida es buena De parte de Garrido Garrido para Ale Que vara Que vara Lleva la pelota Que vara Aquí saca la marca Toca en el corto Ahora con Garrido Garrido por el centro Para Ale Centro López El hondureño Que lo tiene Toca para Christopher Menezes Cruza el medio campo Subida al ataque Christopher Le dieron espacio Sigue Menezes Va Menezes Saca la marca Christopher Tira Briseño Briseño en el fondo Una o dos veces Se quedó con la pelota En el remate De Christopher Menezes Muy buena dinámica Para el arranque De la segunda parte Un poco más decisivo La Liga Deportiva De la Juvence Más claro En la penetración Y atacando mucho Voy por el costado De Ricardo Blanco Si le dieron Haciendo espacio Para esa mía Cristo permanece En esa subida Que tenía La Liga Deportiva La Juvence El rechazo Para Ale Guevara Guevara Que le pone velocidad Ame Le piga por fuera Buena barriga De Chandler Hernán Y los tres remates De media distancia La Liga Deportiva La Juvence Es un método Que está usando Para abrir el marco De Kevin Briseño Lateral Para Liga Deportiva La Juvence Este saque de banda Sobre el sector De Lecho Ya se cobra Para Jonathan McDonald McDonald con Guevara Guevara en corto Para Sequeira Otra vez Se lo tiene Guevara De nuevo con Sequeira Sequeira entrega atrás El esmalo Que ya domina Alain Miranda Miranda dejándole Con Alexander López Engancha López Sigue con la pelota La empatia Por donde aquí El escatracho Que filtra el servicio Para Alec Guevara Guevara ahora Con Garrino Sobre derecha Metiendo el centro Para Jonathan Boy El rechazo De Alejandro Cabral Por el piso Pero Se interpone En amar Que Alejandro Cabral Le diga Fuera Sequeira El que toca El que toca El que diga Fuera Al saque De costa Es un buen duelo Este de Moya Cabral El argentino Anticipa Tiene buena marca Sale De una forma De una forma Justa Sin comentar Falta Sobre Moya Que es fuerte También Y mete bien La contactura La contactura De los dos Tanto Moya Como Cabral Le lleva a eso A la disputa Constante En el mano a mano La fuerza Y tratar de no darse Ventaja A ninguno De los dos Levante Teleférico Arredantes Para Colin 3 Rechazo a la fuerza Va buscando McDonnell McDonnell Contra Cabral Al De Jonathan McDonnell Sobre Cabral Tiro libre Teleférico Deportivo Zapriza Oscar El Deportivo Zapriza Deja en el banquillo Aarón Cruz Justin Salinas Juan Gabriel Guzmán Juan Buzo Golovio Randa Leal Randy Chirino Y Tassio Maya El brasileño Esta va la Fanta Clara Que comente McDonnell Tiene Teleférico Ricardo Blanco Va de centro Menegas Alta Alta de Garrigo Sobre Joca Menegas Tiro Ahí Tiro Que marca El árbitro Para el Deportivo Zapriza Ya Alista Le cobra Aquí con Mariano Torres Ojo Esta Alta Que comente Garrido Intentaban Sorprender El árbitro Todavía No había dado La orden Así que Se repite El tiro Libre Para El Zapriza La dejaron Con Michael Barrantes Otra vez Se viene Mariano Torres Con este Tiro Libre Golmar Se cobra Para El Correjunto Sampri System Se viene Barrantes Mariano Dos hombres Que se colocan En el muro Defensivo De la Liga Deportiva De la Liga Se viene Al cobro De que también Conversar Con los que van a Inmigutar A Jake De la Liga Y no sorprendieron A nadie Rechazar El Liga Número Mariano Compartil Vamos a participar A ver Que planeaba Desapriza En esta jugada Que tenía pensado Porque la distancia Era muy lejana A ver Que usaron Una segunda jugada Pero no fue La más selectiva A no se viene Jocan Venegas Sostiene Venegas El balón Toca para Ricardo Blanco La presión Es buena En Miguel Es buena Y le saque Lateral Con la Tiene Ricardo Blanco Con la bola Que se Reclama Aquí Ricardo Blanco Y bueno Ya se Renuda el partido Ricardo Entrega para Mariano Barrantes Barrantes Con Blanco Que va a la frente Sobre derecha Entrega en el corto El centro Que viene A la Rechaza Orfini López Se mira Toda velocidad Ahora Daniel Colindres No puede meterle En el centro Va para atrás Para Michael Barrantes Barrantes Para Mariano Mariano Ya no puede pasar El balón Rebotado Hernández Que no puede Mariano Corre Recupere La tiene Mariano Cerca Colindres Colindres Que va al frente Sobre el punto De cierre Aquí está Daniel Hernández Acompaña la jugada Se va del piso La deja fácil Para la cuarta Venta Mauricio Marquez Y las salidas De la Liga Deportiva La cual Con las indicaciones Del director técnico Vladivir Que sale La jornada Mucha atención Que comenzó Ayer Con Carmelita Y el equipo De Grecia Uno por dos La victoria De Grecia Ayer frente al equipo De Carmelita En la jornada Que comenzó Este sábado Para este domingo Pérez Se da contra Herediano A la 1.30 De la tarde Y en más partidos Limón Contra Santos En el Nermi Del Caribe Que será A las 3 de la tarde En transmisión De reprender 3 de la tarde Guadalupe FC Contra el equipo De San Carlos Y a las 4 Cartagrides La UCR Así se está jugando Esta jornada En fútbol nacional Compañeros Ahora aquí está La salida Desde el fondo Para el guardameta Kevin Pris Ya más tarde Tendremos Transmisión Del partido Entre Guadalupe Y San Carlos El juego Que estaremos Llevándoles A partir de las 2.45 Con el piso Venegas Venegas a la área Venegas va Se respala Venegas Si le permite La recuperación De la punta A Porfirio López Ahora Cruzabarrante Le deja muy corte El marón para la Guevara Guevara por el centro Ataca con López López Le pone velocidad Lo llega para Barlow Y Barlow Para el ataque Y llega a la liga Barlow Inofensivo Sigue Sequeira Sequeira Va Sequeira Asegurto Y se hagan 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 Un remate Se va por fuera De Jonathan Moya No esperaba Me parece que la pelota Le quedara ahí Tan cerca Moya Después de este centro De Barlow Y el esfuerzo Que es el guardameta Kevin Briseño Alante Metro servicio Venega Llega Colindres 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 Con el dominio Entrega Para Manco Marrante Marrante Con el remate El cuerpo De Aaron Guevara Alessac Gustavo Se pide el balón Lateral Que tiene El profundo De El Esamnista Saque de banda Bobistar Ahora para los morados El banquillo Presidente De Deportivo Esamnista Luis José Hernández A central Indique Luis José Para poder En circulación Entrega Para Manco Marrante Ahora con Luis José Levantando El servicio Corindres Equivoca Por Camal Y recupera Garrido Aquí se presenta Ahora Alexander López Le quiero a Cabral Cabral De del fondo Sacando rival Al piso Ahí va De Garrido Sobre Alejandro Cabral Tiro libre Que la protagonista La próxima La inclusión Del argentino Rompiendo La línea Defensiva Hace buen Enganche Lo tiene que esperar Y con esto De la falta Táctica Garrido Quería Enfilar Para tirar A Marco Aunque yo creo Que ya se iba a complicar Un poco Creo que le fue Con la falta De Alejandro Cabral Porque tendrá Un tiro libre Peligroso El de porjunto Sapri System ¿Cómo va la distancia Acabas aquí Para el tiro Directo a Manco? Mirá Un jugador Como Michael Barrante Creo que tiene La potencia En su pierna izquierda Como para complicar A Mauricio Vargas Sin embargo Sapriza también Tiene los hombres Hidoño Para buscar El centro al área Como el caso De Cabral Que estábamos Recién reseñando Heiner Mora Creo que Johan Venega Van bien arriba Hay varios jugadores Que pueden optar Por un remate directo Mariano Torres Que se perfila Parecería Y un centro al área Para los jugadores Que van bien de arriba Del deportivo Sapriza Venega Recordemos que Le anotó a Sanchanos Con tiro libre Se la sacó Se la pisa Mariano Torres Y le pegó Johan Venega Bueno Aquí vendrá entonces La ejecución De este tiro libre Oportunidad Sapri Cista Mariano En corto Para Venega El centro al amante Que la deja En el cuerpo De Garrido Exactamente La misma Carroba Y la robo Arroba Arroba Al frente Arroba Arroba Esa pinta Parca Cargenta Marino Por la mano Y lo de Barron Es notable En este partido La velocidad La reacción Y si no genera peligro Saca esto Faltas importantes Aquí lo tuvo que frenar Michael Barrantes Creo que era la única Opción que tenía De frenar El ataque De Barron Que ya es Es continuo ¿No? De todo el fútbol Y el estiro libre Para la liga deportiva La cuarenta Llegará el cobre Se la tarjeta amarilla Para Michael Barrantes Y la ejecución Con una crista Permanece Trece minutos En la segunda parte En el centro Segundo pano Llega Porfirio Toca de cabeza El rechazo De Jailon Akade Le pegó mal Le pide afuera Al tiro de esquina Que tendrá Llegará deportiva La cuarenta Es de punto Brecha del ataque Para los rojenegros Alexander López Es el que viene A colocar en el vértice Oportunidad Liguista Que en la ejecución De esta tira De esquina Sky Con López A la beca Atrás Sale Guevara Guevara Con el mano Puede meter En el centro Guevara Con López López Llega Arrasante Para que venga El rechazo De Jocat Venegas Que estaba En labores Defensivas Y le pronto Se escapa El saque De costado Lateral Para el cuadro Rojenegros Este es el sector De derecho Encuentra Como de sus Dirigidos Llega y guardares Van a dejar Para Sequeire Que tiene el cobro De este saque De bote Aquí está Sequeire Entra el frente Aquí para Jonathan Moya Recibe Moya Que mete el centro Rechaza Keiner Moya Así como viene Le pega Alexander López Otra vez De la zona Defensiva Garrido Garrido Para López López va Llega López Zanari Engancha López Dentro del centro De media vuelta El desmigo El desmigo Que se presenta Alejandro Cabral Y ahora resuelve Valcón Marra Antes para recuperar Luis Garrido Garrido Dejándola con Barlor Barlor Aquí la tiene Para meter el centro Sigue Barlor Aquí Tiene la frota Buscava A sus compañeros En ataque Rechaza la zona Defensiva Del deportivo Son prisa Venegas No No La comete Falta Le comete Padre Tayoca Venegas Al escuador De la liga Y Al escuador Yo me hago Ha cometido El error De Ha cometido Mucha falta Yo me siento En la mayoría De las jugadas En ofensiva Al sapriza Se las han hecho Este hombre Pero Yo también reclama Yo no vi Falta en esta Pero bueno Al final El reclamo De Venegas Que llega en media cancha Ricardo Montero Estaba muy cerca Y la monestuación Pero todo el mundo Presiona también ¿Verdad? Sí A Venegas Que todavía Lo recuerda De no muy buena manera Acá En la institución Rogineg Rechaza Luis José Hernández El manorazo Para Dios Cameréga Cameréga Se la gana A Porrofirio López Que me ha delefante Y ahora todo el mundo Pide la tarjeta amarilla Para Porfirio Y esa Para mostrarse Se quedó viendo El manquillo De su prisa Porque todos Se levantaron De inmediato Pediendo las tarjetas A línea Para Porfirio López Que la ganó Totalmente De inmediato Para llegar Para llegar a esa pelota Tenía que acelerar Porque venía la presión De De Johan Sí Rani Sobre todo cuando entendés Que Johan Venega Es un juego rápido Rápido En el arranque Es un juego que saca ventaja Creo que Para el Porfirio Amaga con ir Frenarse Miranda no toma Esa zona Y ese sector De la defensa Y Venega Rápido Vivo Audaz Utea Y si hagan esa falta Va a ejecutar Mariano Torres El nuevo Rosario para Torres En ataque El San Prisa En el clasico nacional Mariano Rebanzo Luis Vargas Vargas En el fondo Se quedó en el lado Mauricio Vargas Nos salió a buscar La pelota Pasó Rosando el palo De mano izquierda Del cuartamento Es que la particularidad Perdón Es que la boda Hace una curva Y después se mete Como para el marco Cerquísimo Y pensé que la tocaba El portamento De Liga Deportiva La Juelense Con sus dedos Para salvar En esta Pero centímetros Separan al Zapriza Del gol Sobre todo porque Cualquiera de los dos Equipos la puede meter Golfo, Hernán Y compañeros Tanto el Liguita que va defendiendo Su marco Al Deportivo Zapriza Que va buscando el gol El toque es peligroso La salir del área Que rechaza Javier Nermona Y será Saca de costado El mejor show Deportivo del país Es conexión Fútbol Son profesionales Pero también divertidos Hoy el análisis De la jornada Por supuesto El clásico ¿Verdad? Un toque de humor No te lo perdas A partir de las 8 de la noche Por Canal 6 La bomba Cabas La bomba Hoy por Canal 6 La conexión De la conexión De fútbol A partir de las 8 de la noche Ahora aquí viene Gol La fruta Banco Y Barrantes Ahora el balón Sobre derecha Cristian Bolaños Bolaños llega Mentre el centro Reclama mano El árbitro de Sequeiro Es saque de bando Con el deportivo Sequeiro Reclama de Bolaños Lateral Que ejecuta Ricardo Blanco De nuevo Le periódico Para Ricardo Bolaños La tira para centro Cristian Doreste Maloca Riva Esa turn Aparece Cuartamente Mauricio Vargas Y Vargas Va a buscar Rápidamente Sequeira Parece que le va a quedar Larguísima Que Sequeira La barrida Con todo El bando Marrante Se pelea Cuartamente El periódico Hay falta De golindres Me parece Sobre El jugador De la liga deportiva Las cuales Ahí se fueron Peleándolo ¿Verdad? Parecía Pues una Una lucha de piso Aquí De la NBA Entre Marrante Y Sequeira A ver Hasta que Bueno Quedó de la fruta suelte Ya venía Toda velocidad Golindres Cometiendo la falte Tiro libre Que le pertenece A la liga deportiva Con el cobro De Alexander López Ya asomaron Porfirio Miranda Ahí arriba Aquí llega Menezes Cristo Pero Levantó El eférico Fuertísimo Aquí López Desmigo De Ricardo Blanco Cobra la fruta Porfirio Aquí está Perdiéndose El balón Que le saque Lateral Que tiene la liga deportiva La colexa Sobre izquierda En el ataque En este clásico nacional Cero por cero Todavía el partido El logro Será para los rojo y negros Christopher Menezes Menezes entrega al área La búsqueda Llora Tamoya Rechaza Keiner Món El balón El balón suelta Le va a quedar a Mariano Mariano Torres Con la pelota Levanta el servicio Para Colintas Que va a toda velocidad Llega primero En la marca Sequeira Sequeira La gana Sequeira La pone el piso Sequeira La va a centrar Sigue Sequeira Va con el balón Ahora sí Métale Centro Muy fácil Las manos Del guardameta Kevin Briseño Y Briseño Buscando la salida De Mariano Recibe Torres Se va al piso Falta Otra falta Más ahora De Alexander López Tiro libre Para el deportivo Soprisa El favor para los morados Aquí está la infracción De Alexander Sobre Mariano Torres Que se cobró El tiro libre No pasó absolutamente nada Otra vez De los liguistas López Ale Guevara Guevara Que no está Donde participativo Me parece En este segundo tiempo Ale Guevara Dejándole pronto Con López El manejo Teleférico Es para el cuerpo De Rojine Ahora la apertura Va a la cancha Pero Sequeira Sequeira llega Engancha Va Sequeira Sigue con la pelota Sequeira Saca el rival Entrega Muy comprometido Para López Que la pierde Mariano Mariano Con Bolaños Cristo Permenece La quito Y Porfirio Que domina En el fondo Para la liga deportiva La pelea Se mantiene el servicio Ahora controla Sequeira Sequeira Con Garrido La tiene Garrido Puede meter En el centro Tiene mucho espacio Mucho tiempo Aquí Garrido Para transportar La pelota Toca para Sequeira Sequeira Acelera Sequeira Va buscando Guevara Guevara Mente al área Mota Que no puede La barrida buena De parte de Alejandro Cabral Y será Saca del portero Nadie se movía En el ataque De la liga deportiva De la violencia Por eso no pasaban La pelota A la última parte De cancha ¿Qué pasó? Algo tiene Un problema Tiene el guardameta Maydo Sí Incluso Está pidiendo cambio El guardameta Kevin Griseyo Que le ayuden Vuelve a ver El perfil técnico Porque algo Está haciendo la indicación Yo no sé Si es cambio De botines Probablemente Es que tiene una lesión Porque hizo la señal De cambio Ahora vamos a esperar Qué pasa Con el guardameta Del deportivo Cuando se produce El cambio En Liga Deportiva La Policía Así es Ingresa Roger Rojas Totalmente ovacionado Por estos aficionados Del estadio De Liga Deportiva La Policía Y el que abandona Es Allen Guevara Recordemos que Roger Rojas Fue titular En la primera fecha Contra Grecia Ingresó de variante En la fecha Seis contra Santos Y ahora ingresa De variante Empezando a sumar minutos Luego de una lesión Que lo había alejado De los terrenos de juegos Pero Roger Rojas Ya está en cancha Bueno la apuesta Con tres hombres En punta Ahora sí Con McDonnell Jonathan Moya Y probablemente Roger Rojas Que vendrá por uno De los costados Tres delanteros Dos hombres Que se quedarán En la media cancha Como Barron Sequeira Y Alex López Creando las jugadas Y atrás Sosteniendo Garrido Solo Eso sí Pablo López Sí, sí Es lo que veíamos En las primeras fechas Cuando Leo Bernal Apostaba por tres tipos De predadores del área Tanto Jonathan McDonald Como Mocha Y en este caso Roger Rojas Que hace el ingreso después De haber tenido Poco participación Con una lesión Que venía arrastrando En la parte técnica Hay que hacer apuestos Y aquí la apuesta Es para ir hacia el frente Sí, sí Leo Bernal Apuesta la victoria Y pone a un jugador Que va a buscar Y bueno Bueno, ahí veíamos La atención Sobre el guardamento De Abriceño Uno de los dedos De su pie Y aquí está Allen Guevara Parece que vino a menos Guevara A la ventana complementaria Y le dio su lugar Entonces a Roger Rojas Sí, lo recordamos En la jugada En la primera parte En que robó la pelota En el duelo Con Arrantes Y tira ese servicio Atrás Para Moya Que ha estado cerca Pero no ha obtenido Pulso Ha pegado bien La pelota En dos ocasiones Bastante claras Para el goleador De la liga Bueno, aquí ya Ahora sí Se va a arrenor Del partido Que en el cobro De esta saque de puerto Para Kevin Briceño Briceño levantando El paro Viene buscando El corto Con Arrantes Rechazó con todo Carrido Ahora responde Heidel Mora Y queda el balón Para Michael Barrantes Barrantes para Mariano Mariano Torres Con el movimiento De cuerpo Saca el marco Entrega En el corto Para Michael Barrantes Mariano Con el dominio La tiene Torres Torres para el frente Con Arrantes No puede Y la recuperación Que tiene el fondo Es para Liga Deportiva La cual se rechaza Alan Miranda Corta En el medio Jalen Hammer Adejándole con Mariano Mariano que mete En el centro Rosendo Benegas En el fondo Porfirio López A tiempo Y llegó de cabeza Marlos Sequeira Le permite el recorte Pero ahora la gana Menezes Menezes cruza Medio campo Cristo para el ataque Sigue Menezes Liga en la Liga Menezes Al centro Macona 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 Tira Menezes cruza Liga en la Liga Deportiva La Juárez ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Jonathan McDonald! McDonald que recibe ¡Qué colazo! El de McDonald imposible Para Kevin Reseño Que casi se convierte en el primer espectador De ese disparo de McDonald Para abrir la cuenta Y van 24 minutos Liga de Corrutivo a la 41 La Corrutivo se aprisa La potencia, la ubicación completa El remate de Jonathan McDonald Y la estatua de Kevin Reseño Venían naciendo las jugadas Por ese costado izquierdo Mineces que se adelantó Y bueno, concluye la jugada Jonathan McDonald Que una vez más es héroe Es goleador en Liga Deportiva a la Policía Gol número 16 para el goleador Jonathan McDonald Pero la verdad que ese gol Que te lo soñás Sobre todo el mente En el partido Hace un gol La verdad que De otro partido Fernando Es espectacular Pero hay que darle un crédito enorme A Christopher Menezes ¿Qué carrera se pega? Christopher Anticipa En la marca Gana la pelota Tiene espacio Y es un excelente recorrido Por aquí señalaban Algunos jugadores Que podían Recepcionar ese servicio De Menezes Se apoya en McDonald Y ya vimos lo que hizo Bueno Bueno, aquí controla El cuarto de meta Mauricio Vargas Oscar Se van a producir Dos cambios En el Deportivo Zapriza Se vendrán a la cancha Con el número 21 Juan Bustos Y para debutar Con la camiseta morada En esta temporada Ronda Leal Con el número 8 Ahora nos queda La pelota Para el cuarto de meta Kevin Briseño Sobre la cuenta En el clásico Alex Así es Con el gol 111 Esta temporada El 16 Para Jonathan McDonald En 33 clásicos Un verdadero Verdugo de alacuelense Sobre el Deportivo Zapriza Y queda 3 del máximo En general Rolando Fonseca Que marcó 10 Con un alacuelense Y 9 con el Zapriza Tiene 19 McDonald ya tiene 16 Eso sí Vistiendo Solo la camiseta De la liga deportiva Alacuelense Oscar Albre Malón Atrás Se lo tira el guarda Venta Kevin Briseño Aquí sale Del área Bueno buscará arriesgar El Zapriza Ahora está Acá con desventaje Del marcador Está dejando su invicto Por el momento En el Alejandro Moreno Soto Rechaza Miranda Queda el manón Para Mariano Torres Que toca de cabeza Mariano dejándola Con Ricardo Blanco Extiende para Bolaños Primero La marca de Christopher Menezes Se vienta por afuera Y el saque lateral Para Jayler Hader Aten que no puede Se la quitar O recupera Garrido Garrido Se va al piso Ahí Falta Ahí se la arruinó Recupera Kevin Briseño Y Heiner dejando Ahora para Michael Barrante Barrancho es el centro Llegó la pelota Con Johan Venegas Venegas En la vuelta Venegas Se engancha Busca espacio Sigue Venegas Con la pelota Toca el corto Para Jayler Hader 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 Le mandando La serviz Ahora con Colindres Que la mata Con el pecho Saca la marca Colindres Va a la briga La briga Tiempo que llega De Roger Rojas En la buena defensiva Y envía el tiro Es el sacrificio De estar en esa posición Roger Rojas De donde viene A recuperar En la parte baja Eso sí Tiene buen aire El hondureño Y logra recuperar Minor Los cambios Del Zapriza Que va con todo Hacer frente A buscar el empate Así es Abandona Con el número 33 Jaylon Hadding E ingresa Con el número 21 Juan Bustos Globio Y será todo Para el capitán Daniel Colindres Con el número 26 Y a la cancha Con el 8 Randall Leal Bueno aquí están Las variantes Del ingreso Entonces Terreno de juego De Randall Leal Hay una modificación No será Colindres Será Cristian Bolaño Modifican La boleta de cambio Y abandona Con el número 2 Cristian Bolaño Sostienen a Daniel Colindres Y se vendrá A la cancha Randall Leal Nosotros No lo habíamos dicho Me parecía Que los dos cambios Iban por ahí Con Cristian Bolaño Es que ha perdido Fuerza Los últimos pulsos Con Menezes Hoy lo ha superado Totalmente Y le robó Esa pelota Que al final Significa El pase La asistencia Para el gol De la liga Alejandro Cabral El balón Se escapa Y será Saque de costado Antes había Indicado Recibida Falta El árbitro Aunque me ha resentido Jonathan Con él Si Destacar también Que por ahí Jonathan Bolaño Le pasó lo mismo Que a Allen Guevara Fueron participantes En el primer tiempo Pero después En el segundo Rodolfo Ya fueron teniendo Menos accionar En el campo de juego Si Y menos velocidad Pablo El posicionamiento De Rojas Es un sacrificio Que le pide Luis Diego Ardaez En esta Posición Ubicado Por el costado De la derecha Tiene que venir Mucho A recuperar Hay tarjeta amarilla En el campo Maynor Solano Y menos A ver Si es para el fin Temor La tarjeta Después de esa jugada Sobre Jonathan McDonald Me parece Para tanto No Pero bueno Entonces Geiner También se va Con cartulina Para la ventiva Bueno Digamos A 29 minutos En el clásico Nacional Cada liga Desportiva La playa Segura por cero Con este Maronazo Auna Del cuarto Vente Mauricio Márquez en el medio campo va a recuperar el Zapriza Mariano Mariano levantando para Colindres llega Colindres, llega Colindres la subdefensiva sigue el poligro el cabezazo de Cristóbal Menezes al otro llega cerca para Hernán Dalial rechaza Menezes a Isaac de Costa asustando a todos los manudos Mauricio Vargas con esa salida le ganó la carrera a Daniel Colindres al final el rebote que también golpea al delantero del Zapriza y bueno el minuto de natación cuando teníamos clásico otra vez intenso minuto de natación por parte de Ricardo Montero Mariano exactamente así lo había estipulado al inicio del segundo tiempo la gente del AeroFútbol que estaba reportando el aparato de televisión algo no le gusta a Michael Barrantes le reclama a Ricardo Montero sobre la última acción precisamente la cartulina amarilla sobre el número 6 del Zapriza, Heiner Mora y aquí aprovecha Vladimir Quesada para darle indicaciones a sus jugadores Sí, bueno, la sensación térmica está en este momento en 33 grados bajo eso pero la humedad estaba en 59 anteriormente y ahora está en 68 así que aumentó en este momento entonces también los jugadores de liga deportiva la juventud reciben indicaciones específicamente rojas rojas de parte de Sosa y si lo pudiera observar no sé si está enfocado pero lo tiene en una concentración especial Sosa a rojas rojas es importante mencionar ahora que entró Randall Leal que lleva un dispositivo de estos de GPS que les están haciendo las mediciones no todos los jugadores lo andan pero sí muchos de deportivos a prisa así que para para hacer esas mediciones de velocidad de cuánto recorre en el terreno de juego también y uno diría que el ingreso de Leal es para sorprender es un jugador que hace rato no vemos en el fútbol de la primera no todo tampoco una trayectoria muy amplia y va es como retar al defensa y en este caso a Cristófer Menenses que hasta el momento había tenido un buen duelo con Polaños y al final se lo estaba ganando y solo con Pelic le recuerdo a Randall Leal algunos partidos eso no te regular pero bueno se cobró el saque la banda de Movistar cuando va de frente precisamente Randall Leal le montaron a Leal Leal para saque de costado que tendrá el deportivo San Pris se cobró el record de minutos sin permitir goles del guardameta San Pris está Alex bueno aquí llegará la oportunidad para el correjunto Morado que va a la frente corto del camino Pablo Sequeire y será saque de costado el lateral que tiene se cobró para Mariano Torres Torres tiene la posibilidad de meter el centro por fin y atento rechaza se anticipa y ahora revienta Keiner Mora cambio de costado el ataque de Colibres Bonito se prende la marca se acomoda Colibre mete el centro cabeza alza por un lado el balón del palo rebote fuera el rebote el rebote se va por fuera de Juan Busto Colobio cuando la tuvo Joja Menegas la estrelló del palo y se salva la liga deportiva la colectiva y se ve y se ve en las caras y se ve en las caras Alan Miranda y también Porfirio López en estas situaciones y vemos al hombre tendido en el terreno del juego Maynor y Gaby parece serio lo del jugador liguista que lo intentan despertar en el campo Los jugadores de la liga deportiva la colectiva le hacen llamado fuerte al cuerpo médico de la liga deportiva la colectiva para que le brinden atención desde este sector a Cristo Permaneses gracias porque si cayó fuerte verdad la defensa de la liga deportiva la colectiva preocupó en algún instante por la reacción de Alex López principalmente y también de Luis Iqueira y el jugador Luis José Hernández del Zapriza que le hizo la señal de que se apurara al cuerpo médico de la liga para brindarle la atención necesaria a Cristo Permaneses estamos repasando aquí la jugada del cabezazo de Johan Venegas que cerca es tu verdad que cerca si Hernán sobre todo buen centro con buena fuerza pero destacar también el centro que saca Daniel Colindres muy interesante lo que hace va hacia adentro y en vez de encarar ve a Venegas que viene solo entrando por la mitad del punto del penal y remata con fuerza pega en el travesamiento tiene que cuidar la zona defensiva ese posicionamiento de Johan Venegas encontró el espacio en el centro y después el remate de Golubio que termina golpeando con su taco en el rostro en la cabeza de Cristo Permaneses está por inencia de la jugada ahí tenemos la repetición no pasa más la situación Nicodón de Cristo Permaneses que se recupera cuando tenemos 33 minutos y va con el saque de portería va a ejecutar aquí en la guardameta Mauricio Vargas 400 475 minutos entonces quedó el récord para Kevin Briceño que además recibió su noveno gol en 7 clásicos defendiendo el arco del deportivo Zapriza hay un emparonazo muy fácil para el guardameta Kevin Briceño Briceño de inmediato buscando la salida con Ricardo Blanco Blanco se da vuelta entrega el costado otra vez para Ricardo aquí saca la marca Blanco se va al frente llega Ricardo momento en el centro Benigas Benigas en el área estoy afuera el balón por fuera creo que fue sin querer queriendo aparte de Benigas quiso dominar la pelota y se le va a larga a Jojo Benigas pero nuevamente el espacio en medio de los defensores de liga deportiva se no puede recibir solo ahí en el centro del área él domina con izquierda y parece que lo hace bien pero con el impulso con el tranco le pega en la derecha y se le va afuera está metido en el partido el cierre espectacular que vamos a tener de encuentro el hombre va a ser peligroso Jojo Benigas en el ataque del esportivo esa prisa van a estar recuperando Alexander López López le pone velocidad llega Alexander engancha López mete el cambio de juego lo hace bien para Roger Rojas en el área Roger Rojas Roger mete el centro fuera un remate se va por fuera cuando llegó Marlon Sequeira parecida el segundo de la Liga Deportiva la Cualense que ha generado buenas oportunidades claras en manos a manos en donde la ventaja la tiene el jugador de la Liga Deportiva la Cualense dos de Moya y esta última de Marlon creo que es lo que le faltaba un gol para hacer un partido totalmente redondo si aparece bien sobre la izquierda hacia adentro remata desviado y esta a ver la acción como la dejó de ir Marlon Sequeira que aquí va a controlar la piedra con Ricardo Blanco Blanco cubriendo la pelota para este parte de Marlon lo que marca el árbitro se va al piso ahora Marlon le reclama Ricardo Blanco descontroló el partido tarjeta amarilla para Ricardo Blanco en el deportivo Zapriza otra amonestación en esta el choque con Marlon con un costado de la cancha con las que ha tenido la Liga Deportiva la Cualense para que tuviera tres goles en el encuentro el Zapriza ha hecho lo suyo también en la parte ofensiva incluso lo hará para el cierre del compromiso correcto Rodolfo lo mismo a Joja Menega teniendo un par de apariciones ahí poniendo en peligro lo que era la defensa de la Liga Deportiva la Cualense y en este caso también balón por el lado del equipo me ayudó si le salió me parece que es para la tarjeta roja este codazo que le tira Ricardo Blanco a la cara de Barron no solo lo intenta pegar sino que lo hace hay impacto le salió muy barata la tarjeta amarilla a Ricardo Blanco en exceso va a renovarse el partido con una tira libre para el cuadro Zapriza y amarilla también va a Barron ¿por qué a mí ese Barron incomprensible la tarjeta amarilla que le muestran a Barron Sequeira en la Liga Deportiva Oscar si tarjeta amarilla para Barron Sequeira y también ya le van a dar descanso Luis Diego Arnaez lo manda al banquillo y el que ingresa ahora es Daniel Villegas con el número 15 entonces hombre ingresa a terreno un juego totalmente ovacionado Barron Sequeira para haber corrido de esa forma por la banda es que una de las figuras del partido como lo habían contado los compañeros de la televisión Barron Sequeira aparte del juego el mano a mano con Blanco la otra parte es que ha controlado a Blanco Blanco estaba sumando mucho en los partidos anteriores desde el partido Zapriza el ataque y en este tuvo que cuidarse no ha sido tan ofensivo y se viene precisamente Ricardo Blanco cruza en el camino Cristo permanece recupera el sobrista Golovia Golovia muy fuerte en el pase para Randa Leal y hay saque de Porta Liga para Liga Deportiva la cualitiva y con las indicaciones también del asistente Víctor Cordero está la acción de Golovia muy fuerte para Randa Leal que no llega la asignia con el balón y ahora la salida será para el conjunto liguista que gana el clásico 1 por 0 con el gol de Joro Tapagón sacando lejos aquí el guardamento el balón que es desviado se pierde el saque de costado y ve la marca de Keiner Moore que es el hombre que mía fuera del terreno de juego lateral marudo desde el sector izquierdo ahora el que no se va a apurar es el deportivo la Liga Deportiva la vence de Zapriza va a reclamar esto ¿verdad? y con una falta el árbitro lo dejaron en el centro con Garrido Garrido que cambia Rojas Rojas al ataque llega Rojas se acomoda Rojas con la pelota sigue Rojas el centro muy corto fácil para Juan Bustos Colombia con Michael Barrantes Barrantes a la salida con Colindres Rojas se la marca la gana Benegas Benegas se queda con el balón se da vuelta Rojas Benegas Marta que tiene el centro Colindres va Benegas al frente Colindres recibe el capitán el cuadro San Maricista que retrocede con Lujos Hernández Hernández ahora el corto para que venga con Marrante 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 llega cerca de los 10 de 6 50 toma la pelota esconde el balón Marrante toca atrás para Lujos Hernández Hernández otra vez con Marrante Marrante tiene el control de la pelota el territorio de la liga Colomio en apertura de la cancha para que controle ahora Ricardo Blanco Blanco con Colomio Colomio la tiene espera acompañamiento toca para Ricardo Blanco mete el centro rechaza a la miranda dentro pero vuelve a recuperar la randa leal la baja para Colomio se acomoda Juan Bustos refiere retroceder para que venga Alejandro Cabral Cabral con Michael Marrante Marrante llega Mételes para Mariano Torres ahora con Lujos Hernández Hernández extendiendo con Colindres Colindres aguanta la marca toca el corto con Hernández Hernández más para Mar con Marrante Marrante se cuadra mete el centro al área el corto de la zona defensiva una o dos veces tiene que ir por la pelota de la miranda y busca la salida con Alexander López López engancha López levanta el servicio cambiando el juego llegó para recibir Cristófer Menezes en ese está el ataque metiendo el cambio llega Rojas Rojas frente el área no puede con Alejandro Cabral que lo mide bien la corta la pelota y la salida será para el Deportivo Zapriza ahora con Mariano Torres Torres buscando la participación de Daniel Colindres Colindres con Mariano Mariano que aguanta la marca que lo votaron hay falta y fracciones para el Deportivo Zapriza y se cobra ya rápidamente el tiro libre cuando estamos en el recta final del partido en el Alejandro Morena Soto llegó Ricardo Blanco Blanco ahora para Juan Bustos Colomio Colomio la deja contra Randaliel Leal que sostiene tiene cerca Ricardo Blanco ya le entrega la pelota Ricardo con el balón en cambio para Mariano Torres Torres el territorio Liguiste juega para Randal Leal que no puede le quita la defensa la defensa la cliente pero le queda a Randal y aquí esconde el pelota Leal jugando para el centro para Michael Barrantes Barrantes enfrentando la marca de Jonathan Moña sigue Barrantes tiene abierto Hernández lejos Hernández ya recibe el balón filtra para Barrantes Barrantes llega Mientras el centro rechaza Orvinio López atenta la jugada todavía sigue en el poder de Don Sanprisa Randa Leal se va al piso para el cifalde el árbitro dice que no y rechaza la Liga Deportiva la cual hizo Banconel Banconel que va no vale con el que intermuro y ahí va el árbitro pero libre para Liga Deportiva de Don Sanprisa momentos cruciales del partido la Liga Deportiva de Don Sanprisa se repliega Sanprisa tiene más posesión de la pelota el ingreso de Juan Bustos le da una dinámica que había no había probado el Deportivo Sanprisa un buen manejo de la pelota que está haciendo un relevo y el que se va adelante es él y deja a Torres a Mariano para un posible lanzamiento minutos cruciales de juego y atención al cambio que hace el Sanprisa a Mainor abandona a Finemora así es y abre expediente el Clásico Nacional es el brasileño con el número 9 Tacio Maya el tercer y último cambio del Sanprisa defensa central Michael Barrantes a partir de ahora junto a Cabral que ubica a Ricardo Blanco y Luis José Hernández apuesta con dos delanteros tanto Chofán Benegas como Tacio Maya para buscar el empate en estos últimos minutos Rolf se compra el tiro libre para el conjunto de la Liga Deportiva en la cual se vuelve a recuperar el Sanprisa con Randa Leal el cruce el camino rechaza Cristófer Mereza ahí saque de costado lateral que tiene el cuadro morado desde el sector derecho lo va a ejecutar Mariano Torres que le cobro en el corto otra vez que Mariano Mariano que levanta el empate buscando Randa Leal llega Randa ya no pudo pasar con Cristo que le favorece que le favorece termina sacando el balón estrella en el cuerpo de Mandel y será lateral el que tiene Lannick es que el juego de Cristo Fermanese lo había sido muy eficiente porque ha marcado a la bola ha anticipado cuando ha tenido que anticipar tiene buen manejo del balón y no se ha precipitado a cometer faltas innecesarias y las veces que ha ido arriba Arnal lo ha hecho bien dando buenos centros dando buenos pases creo que hoy Cristo Fermanese es uno de los puntos altos de la defensa de la Liga Deportiva de las Males saque de Banta que le favorece al Deportivo su presa rápido para Alejandro Cabral Cabral ahora con Juan Bustos Galovio tiene el balón que le sigue con el central Galovio avanza se mete en el campamento de la línea prefiere dejar la mi corte para Mariano Barrantes Barrantes ahora para Mariano Torres y Mariano que para el frente otra vez queda Mariano Mariano para Tassio Tassio va buscando a Juan Bustos Galovio Galovio cerca del área para Jojo Menegas Menegas con Galovio Galovio levanta Colintres llega Colintres la tiene Colintres toca para Hernández al centro que viene la zona defensiva y al final le queda el cuarto la meta Mauricio Marquez el trabajo de Juan Bustos Galovio en la distribución de la pelota en la generación de fútbol Zapriza busca cuidar la pelota y profundizar hasta el último momento cuando busca el esférico Alexander López López que levanta para Rojas frente Rojas un servicio muy fuerte para Siena para Jonathan McDonnell va a llegar Daniel Villegas con piernas más frescas Villegas pero no puedo salvarla y se la saque de costado para el cuadro Zapri Cister sobre el sector derecho con 44 minutos ya de partida y tiene Michael Barrantes Barrantes ahora con Ricardo Blanco Blanco levantando el servicio para Tassio que se va al piso alto ahí falta Soca delantero brasileño Viro Libre Morado que se está jugando ya los últimos cartuchos en el partido el cuadro se persiste buscando el pote a un leperón de Mariano Torres en el círculo central Mariano a ver aquí la entrega prefiere cambiar la zona del sector izquierdo para Ricos Hernández Hernández va a meter el centro se quedó cortísimo aquí Hernández rechaza la zona defensiva recupera y para hasta que Randall llega Randall un disparo que iba ahí perdido en el zona de ataque para el deportivo Zapri Cister para Ricos para todos aquellos que nos han reportado que han tenido problemas con su servicio de cable y que hoy no pudieron ver quizás el partido de manera completa le informamos que a partir de las 5 de la tarde estaremos repitiendo el juego acá por la pantalla de Repretel Canal 6 el clásico completo entre a la violencia Zapriza a partir de las 5 de la tarde si usted no lo ha podido ver completo entonces lo podrá disfrutar acá en la pantalla de Repretel Canal 6 de 5 a 6 y 30 de la tarde a las 6 y 30 de la tarde viene un resumen de deporte Repretel luego noticia Repretel y a las 8 de la noche Conexión Fútbol para que toda la tarde se quede con nosotros porque desde las 3 estaremos también con transmisión de dos juegos de manera simultánea la información desde Limón y desde el Coyella Fonseca así que la tarde acá en Repretel Canal 6 Oscar Segura bueno aquí rechaza le guarda mente a Mauricio Vargas hasta mañana tiempo de reposición Rojas 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 que no puede rechazar a Luis José Hernández Rojas cubre la pelota y saca de mande 4 minutos de reposición saca de mande inteligente la maniobra de Rojas es para ganar tiempo para pasar minutos se ve la pelota la más lejos de su área porque Zapriza ha intentado en los últimos minutos por lo menos empatar el partido lateral resultado la liga estaría cosechando su victoria 98 en la historia de los clásicos primera para Arnaez y primera derrota para Vladimir Quesada llega el ataque colindres colindres en frente al marca Daniel aquí está retando el jugador de la liga mete al centro colindres en segundo palo cabezazo cabezazo que queda cero que rechaza la zona defensiva el pega y aquí va a recuperar Ricardo Blanco Blanco en corto la posibilidad para Randaleal el Zapriza que tiene vida todavía en el partido entregaron para Colombia para Randaleal un más Mauricio Vargas toca y envía afuera al tiro ya se siente la presión del Zapriza en el cierre del partido con remates a media distancia centro salaria también atención con Tasio también Cabral que ya se suba al ataque aquí está otro ángulo de este remate de Randaleal y como desvía el guardamento Mauricio Vargas vamos vamos que da tiempo todavía la orden que el árbitro cobro para el Zapriza que busca el empate del partido de Mariano Torres es el rechazo es del cuerpo de Rojinegre balón para Maytol Barrantes Barrantes toma la pelota Barrantes vende un encambio larguísimo para Mariano pero fácilmente intercepta la jugada ahora la liga de partida de Villegas Villegas sigue Villegas va con el balón viene Villegas gracias gracias vamos vamos patente vamos Alejandro Cabral ahora al Parayoc Mariano que está en el estado y lo sorprende que es posición primera tira libre a la liga de partida para la pelota la liga de partida de partida de partida de partida de partida Villegas en esta jugada de partida 4 contra 2 ha estado mucho más fácil la jugada la maniobra la selección que toma al final deja sin oportunidad la liga en un cierre de mucha mucha tensión batalla en cambio de juego Jonathan McDonnell veniendo al apartamento con Ricardo Blanco la gana McDonnell sobre punto izquierde aquí está el movimiento de cuerpo gana algunos segundos aquí McDonnell con la marca de Ricardo sigue McDonnell va para atrás llevando la pelota Ricardo que intenta quitársela McDonnell que la tira al ataque aquí para Daniel Villegas la cobertura de Michael Barrantes estamos cerca del final del partido y Cante se va que se saca de portería con lo que el 4 contra el 4 contra el 4 contra el 4 contra y Seño Busquete la salida en el 4 contra Cabral con la victoria termina las acciones del Clásico Nacional con la victoria de la liga deportiva la colencia 1 por 0 sobre el deportivo Zapriza la única notación del juego de Jonathan McDonnell a los 69 minutos así la liga triunfa con el Clásico Nacional primera victoria en la temporada en casa y se quedó el invicto morado acá en el Monero Soto vamos de inmediato con Mike Dorsolano con Gabriela Jiménez que tienen a los protagonistas del partido así es Oscar los jugadores que se saludan en el terreno del juego buen Clásico hemos disfrutado por la pantalla de Deportes Refrendel y esta imagen es rescatable como todos los jugadores los 22 protagonistas se saludan y hablan de lo que dejó el Clásico Nacional y nosotros a la espera de conversar con los protagonistas hemos solicitado a Ariel Colindres a Johan Venegas y también a Michael Barrantes de el Deportivo Zapriza Javi y de Liga Deportivo Lajuelense a Jonathan McDonnell a Jonathan Moya y también a Barlon Sequeira hombres que fueron vitales también en este compromiso y sí esa imagen que nos dejaron al final que bonito todos se reunieron en el centro del terreno del juego para dar un abrazo y representar lo que significa el fútbol al final de cuentas es un deporte y no hay que llevarlo a más solo un aficionado por ahí que ingresó en la celebración de Jonathan McDonnell muy efusivo que fue sacado del terreno del juego pero aparte de eso todo estuvo muy tranquilo acá en el terreno del juego y estamos a la espera entonces de los protagonistas para escuchar las primeras reacciones de estos jugadores primera victoria de la liga de la liga de la juanense en clásico en este año aquí se acerca Jonathan Moya vamos a aprovechar a Jonathan Moya bueno Jonathan tuvo varias una clara en el primer tiempo otra también en el segundo tiempo pues sí, sí eso pasa a veces bueno en el partido pues el remate no le sale como uno quiere pero bueno no hay los brazos seguí corriendo seguí forzándome y la verdad que agradecido con Dios con los compañeros porque pues luchamos desde el principio a fin y bueno así se viene el resultado pensaba en este clásico se lo imaginaba de esta forma no sé si pudo dormir tranquilo sí, si no tuve el apoyo de mis compañeros de mi familia la verdad de toda la afición también y bueno sí es importante ahora llegar a un clásico hace que yo barco también ex compañeros y bueno la verdad que agradecido con Dios porque era un triunfo que necesitábamos mucho en casa y quitar el invicto de Zapri sí, también es importante pero nosotros siempre pensamos en nosotros que si ganábamos pues íbamos a darle una tranquilidad a esa afición y a esa directiva que nos apoya gracias a Jonathan muy a menos sí, con el capitán de Zapri Daniel Colindres Daniel, tu criterio de este buen clásico y el Zapri que pierde el victorio del campeonato un partido difícil sabíamos que la cancha va a ser muy difícil como lo dije la liga juega muy bien encontró un once con 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 buenas buenas cosas por los costados creo que hay que destacar destacar el trabajo que hicieron por la izquierda por la derecha los cambios llegaron a sumar nosotros tratamos de controlar el partido por momentos tuvimos en algunas ocasiones hoy no fuimos tan certeros como lo hemos venido siendo y lamentablemente hoy perdemos por un golazo y así en algún momento teníamos que perder y lamentablemente para aquí fue este su último partido con el Zapri para vincularse al fútbol de Bangladesh si creo que ya el Zapri lo anunció más allá de mi último partido no creo que a mi solo me quedan palabras de agradecimiento con el Zapri lo que es la gerencia general la gerencia deportiva y y y tantos años que estuve aquí creo que que es muy feo decir un adiós si no puede ser un hasta pronto como toma la experiencia a nivel internacional todo jugador quiere salir este probablemente yo siempre soy yo soy muy creyente de las cosas de Dios sé que lo que él va a dar por la puerta va a entrar por ahí muchos de mis amigos se me acercan me dicen que que lamentablemente yo boteé a los 26 años con con esta institución pero no lamentablemente no creo que he tenido una una carrera acá en Costa Rica si es cierto lo que dice aquí sería muy bueno si eso fuera cierto pero el señor es todo de Santos tengo que agradecer a Guapiles por que me abrió las puertas fue mi primera experiencia se puede decir en minutos en primera edición después volví a Casa Prisa no tuve lo mejor de las suertes Punta Arenas Alejandra y el trabajo que hace a diario sé las condiciones que ellos pasan pero sin embargo abrió las puertas me dieron las condiciones y ha buscado uno de los técnicos que me han sabido aconsejar y como te dije creo que ha sido si vemos la vuelta atrás ha sido más triunfos que por ahí por ahí tristezas entonces solo me quedan palabras de agradecimiento gracias a Daniel Colindres el capitán del Zapriza que confirma que se va el fútbol de Bangladesh hombre que le dio la victoria a Liga Deportiva La Juelense Jonathan McDonnell y también compañía de Barlon Sequeira bueno Jonathan 16 goles ya en clásicos pero yo quiero que me cuente el momento donde logró rematar a ver la verdad eternamente agradecido con Dios con mi familia con todos los que han hecho posible esto sin palabras la verdad un sueño hecho realidad desde que tenía no sé 4 o 5 años veía este estadio jugando veía los clásicos de pequeño y siempre soñé con poder jugar y ya ha pasado muchas cosas buenas malas y la verdad que ser máximo goleador de un solo equipo con una misma camisa y estar así ganar el partido y que el gol entre así de esa manera increíble la verdad que cuando la vi que iba para adentro y dije ay no y entró y bueno explosión en el este una explosión venía preparando mi mente para lo que podía pasar y visualizando anotando y ganando los tres puntos y gracias a Dios pasó esto que más que contra el deportivo Zapriza verdad el archirrival y más que venían invictos nadie los había podido si 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 la victoria pues sabe sabe doble lo hemos ganado acá en nuestra casa y ganarle al Zapriza aquí y de esta manera así que la verdad una emoción enorme perfecto Jonathan muchísimas gracias y vamos a aprovechar también a Vernon sé que irá de inmediato porque ya necesita irse para el Camerino antes de que Minor tenga a Michael Barrantes bueno Vernon desató la euforia de los aficionados aquí corriendo por esa banda sí primero agradecido con Dios con mi familia con la afición la mejor afición del país nada necesito hacer lo que el propio me pide tranquilo con confianza y creo que lo hice bien que se decía en el Camerino ahí antes de este compromiso que era muy importante obviamente no habían ganado en casa todavía hasta hoy y de qué forma lo hacen claro mejor partido que hacer que este para hacerlo pero nada sacamos los 6 puntos creo que fue un partido complicado pero sacamos el resultado y eso es lo que queríamos se sueña con estos clásicos así claro siempre desde pequeño perfecto muchísimas gracias ya Vernon tiene que alejarse por acá Maynor sí con Michael Barantes el último jugador que queda por acá de esa prisa en lo personal considero que fue un muy buen clásico Michael qué pensamos de compromiso sí sí creo que sí bueno primero que nada saludar a toda la audiencia y la verdad que bien lo dije ojalá que que pudiéramos bueno durante la semana perdón bien lo dije que ojalá hiciéramos un buen espectáculo que nosotros nos dedicáramos a jugar y no no a pelear como tal vez otros clásicos han pasado yo creo que hoy fue eso hoy se dio eso hoy fue bastante intenso tampoco fue que estuvo tan abierto como los otros dos anteriores que hemos jugado acá pero estuvo bonito estuvo para allá y para acá como decimos nosotros en el partido pues ellos aprovecharon una que 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 la 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 factura de muy buena forma y la verdad que nosotros tuvimos una ahí con la de Johan que pegó en el poste después la última de de cómo se llama de de Randall que estuvo por ahí pero bueno lo más importante es de que salimos satisfechos no contentos porque queríamos los tres puntos lógicamente pero yo creo que con el espectáculo pues salimos satisfechos gracias Michael Barrantes volante del Deportivo Zapriza dejamos y así hemos escuchado los criterios tanto de los jugadores de la Liga Deportiva La Juelencia como del Deportivo Zapriza luego de esta victoria uno por cero golazo cero golazo de McDonnell así es uno por cero pero qué les parece si vamos a revivir entonces lo que nos dejó estos 90 minutos de esta victoria de los manos Comsur hoy a lo seguro Latex 3000 ahora en oferta presenta el resumen del segundo tiempo Bueno muy de acuerdo con todas las apreciaciones de los jugadores unos y otros reconocen que fue un partido intenso un partido bueno de muchas emociones hubo llegada a Marco hubo posibilidades de gol buenas intervenciones de los guardamentos y en general así fue la dinámica durante los 90 y pico minutos que tuvimos de juego Sí, correcto hablamos un poco de las emociones y de los goles que podía llegar a tener el partido y la verdad Rodolfo que nos quedamos viendo un golazo y definitivamente la liga lo intentó principalmente por este costado de la izquierda con Barlon Sequeina como una de las principales figuras lo fue en el primer tiempo y sostuvo su nivel para la segunda mitad este rebote que deja Kevin Briceño y después Jonathan Moya que no esperaba el balón y por eso se va por fuera pero lo viste que le pega en la rodilla está esperando abajo y le pega en la rodilla Zapriza que busca la reacción hace buenos cambios y usó el ingreso de Juan Bustos Doloyo volvió a reactivar el juego creativo en el Deportivo Zapriza y se vio un cuadro peligroso en varias llegadas y correcto aparte lleva a Tacio Maía también en el segundo tiempo para meter a dos hombres ahora vemos en gole en la rodilla de Menecer si ve la corrida de Menecer como se apoya en McDonnell que saca un tiro espectacular no cabe duda es un golazo un golazo desreconocido por propios y extraños pensábamos recién con Rodolfo que Cabral cuando sale puede llegar a desviarla pero no es un gol que entra limpio al palo derecho que defiende Kevin Briceño lo decía McDonnell no lo sueña de los cuatro años obviamente estos partidos te engrandecen mal el nombre te hacen más grande de la historia y si es un gol así mejor todavía y donde entra ese balón enviado por Jonathan McDonnell lo decíamos la potencia ideal y la ubicación inmejorable para que llegara la primera notación y la que va a marcar la diferencia y el compromiso después de Zapriza la tiene no viendres con esta la salida de Mauricio Vargas que deja dudas y por ahí el rebote que le favorece a la zona defensiva del conjunto roquineo la profundidad de fuego largo había que buscarlo buscar saltar la línea defensiva y por poco lo consigue quien deportiva sorpresa la línea defensiva en las coberturas en los que vean en algunos encuentros fallados pues el equipo estuvo a tono y ya son tres partidos que no recibe goles a pesar de este truque se fue esprayar ahí en el horizontal y correcto un centro muy bueno de Daniel Colinda y el ingreso de Shoka Venega a su cabezazo bombe el travesano otra más de Venega muy parecida a la de Jonathan Moya a Hernán la quieren parar y hacen como una carambola ahí y se le va afuera el dominio no fue el idóneo es un movimiento involuntario el partido estaba para más goles con las ocasiones como esta que termina desperdiciando también Barlon Sequeira aquí hay un codazo evidente de Ricardo Blanco que le sale baratísimo vemos la jugada de Barlon Sequeira que llega a la presión le tira el brazo lo impacta en su rostro que era para la expulsión del jugador Sapri Sista sin embargo solo se gana la tarjeta amarilla otra muy buena jugada de Colindres lo activaron y lo pusieron a trabajar mucho en los últimos minutos y el extremo cumplió otra llegada de la liga y así con estas emociones termina un muy buen clásico que gana la liga uno por cero la victoria 98 para la liga deportiva alajuelense en clásicos con el gol de McDonald's su 16 ante Zapriza 3 tiros a marco contra 5 4 tiros de esquina contra 7 fuera de juego 2 fueron para el Zapriza faltas 31 14 locales 17 de la visita amarillas 8-2 en alajuelense López y Sequeira mientras en Zapriza 6 Cabral, Torres, Barrantes Venegas, Mora y Blanco no hubo tarjetas rojas por parte de Ricardo Montero al árbitro de este compromiso alajuelense le quita el invito al deportivo Zapriza y la jornada 7 presenta sus resultados Carmelita 1 Grecia 2 alajuelense 1 Zapriza 0 y más tarde estarán comenzando Pérez se le dio contra Herediano que será a la 1.30 de la tarde en otro compromiso que usted podrá disfrutar por la señal de Canal 6 Guadalupe San Carlos 3 de la tarde a las 3 jugarán también pero en Limón Limón FC contra Santos en el derbi del Caribe y a las 4 de la tarde Cartaginés en Cartago contra la Universidad de Costa Rica es la jornada ¿cómo queda la tabla? ¿cómo queda la tabla? vean ustedes ya alajuelense se le acerca un punto a Zapriza Zapriza 16 alajuelense 15 Carmelita 13 y Pérez Celedón 12 Herediano 11 San Carlos San Carlos 8 Guadalupe 8 Cartaginés tiene 7 mientras que en el caso de Grecia que también aparece con 6 puntos la Universidad de Costa Rica tiene 6 y en el fondo de la tabla aparece en este momento el equipo de Santos y también de Limón FC en cuanto al tema de las posiciones que se presentan en el torneo nacional la distancia entonces queda solamente solamente queda un punto entre estos dos equipos la diferencia diferencia de un punto de Zapriza sobre elajuelense y ahora nos vamos a la jugada inteligente en este caso precisamente vean agarrido el jugador de la liga deportiva elajuelense está barrida le saca limpio la pelota al equipo del Zapriza y acá vean el posicionamiento de liga deportiva elajuelense y otra vez señalamos agarrido como tiene toma el control del balón tenía prácticamente cuatro compañeros más para intentar el servicio sin embargo no lo hacen esta opción de Daniel Colindres por la banda izquierda pero el trayecto de Bolaños y vean el posicionamiento de Mariano Torres vean el trayecto de Bolaños por la derecha y a Torres que lo tenía un poco más al centro sin embargo Colindres prefirió el disparo ahí pudo haber tenido dos opciones más esta de nuevo de Colindres ahora es con Menegas en el centro un poco abierto estaba Bolaños vean la opción también para el pase de profundidad a Colindres el espacio que le dejó la zona defensiva de la liga que quizás es uno de los puntos a más tratar en este partido de la zona defensiva de la liga que deja muchos espacios sin embargo el Zapriza no los aprovecha 29 ya 30 metros de recorrido de Barlon Sequeira esto todavía en la primera parte fue un jugador determinante principalmente en el primer tiempo vean el recorrido el trayecto que hace más de 70 metros de Barlon Sequeira jugador destacado en el partido Alex López el encargado de distribuir el balón acá lo señalamos lo referenciamos la velocidad de ese remate más de 88.53 kilómetros por hora un balazo el de Alex López y acá está observemos el trayecto de Cristófero Menezes toma la pelota antes del medio campo hace un trayecto de más de 40 casi 50 metros saca el disparo esa era una de las llamadas de atención que hacía la liga en jugadas de remate de larga distancia acá la opción de Barlon Sequeira con un espacio que le deja la zona defensiva del Zapriza los tuvo con problemas Barlon Sequeira prácticamente todo el partido a los morados sobre esa banda derecha principalmente vean como llegó prácticamente solo el final del centro que desaprovecha y la jugada de Jonathan Moya que no termina en anotación para la liga Michael Barrantes con un trazo exquisito 38 metros ese trazo y el remate que quedó desviado precisamente por el defensor de la liga y acá el trayecto de Cristófero Menezes Jonathan McDonnell con un espacio abierto 29 metros había trasladado McDonnell más de 50 Menezes el doble vean a McDonnell solo nadie lo marca y le dejan para que saque el remate más de 94 kilómetros por hora un balazo de Jonathan McDonnell y el golazo que le da los tres puntos a la liga y la locura en este escenario del estadio Alejandro Morera Soto en un partido que termina venciendo entonces a la Juelense y que tiene a la liga ya ahora sí en una clara lucha por el primer lugar vamos a bien analizar junto a Hernán Morales Rodolfo Mora y Pablo Gavas para ir cerrando esta transmisión y recordarles que hoy a las 5 de la tarde para los que no pudieron ver el partido de manera completa obtendremos el juego a partir de las 5 de la tarde acá por la pantalla de Reprete el canal 6 en reprise del partido de este clásico del fútbol nacional el 317 con la victoria de la liga que podríamos decir que es lo determinante Rodolfo Hernán y Pablo en esta victoria de liga deportiva a la Juelense y también tomando en cuenta que Mauricio Vargas llega a su tercer partido consecutivo sin recibir gol la liga desde que Mauricio Vargas está en la portería no recibe gol y gana sus 3 partidos si ha tenido muy buen rendimiento el conjunto rojinegro en los últimos 3 compromisos por fin logra ganar en este estadio Alejandro Morera Soto hoy me parece que tuvieron su día algunos jugadores importantes como Barron Sequeira el caso de Jonathan McDonald vi muy ajustado en la marca a Jonathan Moya y también al hondureño Alex López entonces yo creo que un muy buen partido de estos jugadores que se combinan le dan un respaldo al conjunto rojinegro al final un roje rojas que ingresa de variante es una combinación que no le falla al conjunto rojinegro frente al Zapriza y yo creo que a la liga hay que reconocerle algo que fue muy constante hemos hablado en partidos anteriores la liga tenía momentos muy altos y se quebraba inclusive recibía goles se le complicaban los partidos aquí en casa y hoy ha hecho un partido más parejo ha jugado contra un gran rival el Deportivo Zapriza fue un digno rival hoy aquí en el Morera Soto generó muchas ocasiones nunca se entregó nunca se entregó el Deportivo Zapriza los cambios que hace el técnico eran buscando por lo menos no perder el encuentro y bueno al final la defensa de la liga y el apoyo de guardamete en eso estoy muy de acuerdo la llegada de Mauricio le ha dado una seguridad a la defensa que no estaban mostrando antes sí Hernán y Rodolfo creo que el Deportivo Zapriza jugador a destacar creo que Cabral hace un gran partido hoy en el duelo con Jonathan Moya Kevin Briceño cuando tienen que aparecer apareció bien obviamente el gol de Jonathan Maldonair es un golazo de Hernán y Rodolfo y después creo que el segundo tiempo de Johan Venega es bueno crea un par de oposiciones muy buenas lástima que no no hace el gol digamos pero busca cómo llegarle al gol así que creo que de los dos lados hemos visto un partido de mucha intensidad un ida y vuelta durante los 96 minutos que fueron el partido digno de la gente que vino al estadio Alejandro Morazón y me parece que si los dos equipos hubieran estado ajustados en definición hubiera sido el clásico de hasta 5 o 6 goles sí 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 una generación de oportunidades las que tuvo Jonathan Moya parecían fáciles dos la del mismo Sequeira que entra mal a la pelota del cabezazo de este último de Johan Venega y esa prisa tuvo otra en un remate creo que fue de Juan Bustos que me da la impresión que entró tarde al juego entró tarde en el sentido de que se le pasaron algunos minutos al técnico porque fue un aporte muy sólido el de Juan Bustos ¿Cómo podemos analizar estas tres jornadas de la liga en donde después de la derrota acá en casa contra Carmelita se decía que la liga tenía tres partidos fundamentales ir a Limón luego ir al partido como visitante ante el Santos y recibir acá el Zapriza de los tres logra los nueve puntos y hoy se coloca en la segunda posición de la tabla a solo uno de diferencia del Zapriza ¿Qué cambió la liga en estas tres fechas que hoy ya no ya no se habla o ya no se cuestiona o no hay parte del cuestionamiento si la continuidad o no de Arnavez o de algunos jugadores qué pasó en la liga yo lo que veo es un equipo más armonizado un equipo con mayor con penetración como que la llegada de Sequeira le da la confianza al resto de compañeros vean que son pequeños detalles Sequeira el aporte en el dibujo táctico no era el 4-3-3 que venía jugando la liga era un 4-4-2 con sacrificados si sacrificados los jugadores que estaban por fuera los jugantes por fuera y la otra dinámica que le dio mucho al equipo Cleado de la Liga es el juego de Alex López está subiendo de nivel en una posición donde se siente muy cómodo más internamente que tirado sobre la banda si yo quisiera aportar de lo que dice Hernán que es muy certero se volvió un equipo equilibrado en toda su línea creo que en la zona defensiva ha mantenido en cero estos últimos tres partidos ha encontrado dos jugadores muy rápidos por fuera en el caso de Marlon Sequeira como Allen Guevara esos jugadores que lo necesitas en un equipo que hoy no lo estuvo Zaprisa fueron jugadores totalmente distintos Daniel Colindre por un lado es un jugador más de venir hacia adentro de tocar hacia una pared lo mismo Bolaño y creo que del otro lado de la Liga Deportiva de la Jualense Pablo Sequeira y Allen Guevara son más corredores son jugadores que corren muy bien la banda hoy a Bolaños y a Colindre los vimos trabajando mucho en zona defensiva viniendo a recuperar balones tal vez un poco amarrados y no tan sueltos como en otros partidos por ahí le afectó esto al conjunto morado y yo creo que la estructura ya la tiene ya la encontró Luis Diego Arnaez el asunto no es sacar resultados importantes como el de hoy sino es mantenerlos y ser constante en su juego sea cual sea el rival y sea cual sea la cancha en la que esté jugando la Liga en el otro sector en el Zapriza hoy pierde un invicto de seis jornadas ya cae el único invicto que tenía el campeonato nacional ¿qué fue lo que tuvo hoy diferente el Zapriza de las últimas seis fechas? yo lo único que le puedo decir es que la efectividad que Zapriza venía mostrando en los partidos anteriores la Liga Deportiva de la Jualense supo neutralizarla supo de alguna manera controlar eso hablamos en el primer tiempo de cómo se movía Mariano Torres recibiendo mucho balón desplazándose por detrás de la línea de medio campo de la Liga y ahí conseguía hacer algún daño pero se pone atento Garrido y empieza a pasar menos la pelota por Mariano y eso afecta en la dinámica Zapriza en la ofensiva y hoy la efectividad la efectividad hoy no encontró Zapriza de esos goles que en otros partidos los había generado y los había concretado Correcto Rani creo que por ahí como decís la inclusión de Juan Gustavo Lobio que es el jugador que hace buenas jugadas del partido mitad de cacha hacia adelante y Randa Leal por ahí capaz que lo hubiéramos visto unos minutos más tuvo poca participación quiso se ve que es encarador que tiene ganas pero obviamente el clásico cuando entra iba uno abajo el Deportivo Zapriza no es fácil nada más para finalizar Michael Barantes en la entrevista después del partido nos atacaron las bandas le costó a Ricardo Blanco también a Luis José Hernández el partido por todas las incursiones que tenía la liga yo creo que estudió bien el partido Luis Diego Arnaez y al final el Zapriza no pudo contener ese ataque por los costados que le planteó en la cancha y viendo el panorama para los dos equipos el Zapriza que es líder y que terminará a pesar de la derrota esta jornada 7 como líder del campeonato nacional tendrá que recibir a Limón el miércoles y visita el fello mesa el próximo domingo mientras que la liga tiene que visitar el estadio Carlos Ugalde en San Carlos el miércoles y el domingo a esta misma hora estará recibiendo acá en el Alejandro Morera Soto al club Sport Herediano así que el panorama en las próximas dos jornadas nos promete que será un cierre de primera fase de verdad faltando ya cuatro fechas para que cierre la primera vuelta más bien de esta primera fase un cierre bastante interesante con la liga y Zapriza en la cima como hace rato no se ve en nuestro campeonato nacional bueno yo diría que sí bueno eso es parte para la liga bueno encontrarse en esa posición después de campeonatos muy irregulares creo que eso le ayuda muchísimo en general en general como motivación y como ratificación de lo que viene haciendo el terreno de juego Zapriza anda bien Zapriza hoy no juega mal y seguirá bien y creo que Zapriza también va a responder es un equipo que se recupera muy pronto de una jornada a otra se recupera y lo veo complicando de juego a Limón es el primero que tiene va a ser un partido complicado para el equipo limonense sí y luego Zapriza que tendrá que visitar Cartago antes de irnos le recordamos que minutos antes de las 3 de la tarde estaremos desde el estadio Coyella Monseca con el juego entre Guadalupe y San Carlos y también con información simultánea de lo que sucede en el otro juego de las 3 de la tarde también la situación de Limón que estará jugando contra el Santos en el estadio Juan Govan allá en Puerto Limón así que a las 3 de la tarde con esa información precisamente de los dos partidos y a las 5 estaremos con el repaso la repetición de este juego entre la Liga Deportiva y el Zapriza de 5 a 6 y 30 de la tarde a las 6 y 30 les esperamos en Deportes Repretel donde tendremos una amplia información de lo que sucedió post partido con las reacciones de los técnicos con toda la información de este juego lo que usted no vio y a las 8 de la noche Conexión Fútbol también acá por la pantalla de Repretel Canal 6 recuerde que a las 7 hay noticias de Repretel así que ya lo sabe cargado este domingo de información deportiva de noticias y mucho más Pablo nada más para cerrar veo acá más contento porque no va a tener que pagar un asado aquí con Alonso Solís que está muy pendiente al partido en Conexión Fútbol seguramente Alonso Solís será conmigo ¿Maldos lo van a hacer hoy? no, no, no hoy íbamos así Hernán pero estás invitado porque si no me hubiera quedado ahí para hacerle background estás invitado muchas gracias muchas gracias tendremos toda la información a las 8 en Conexión Fútbol no se lo pierda muchas gracias por esta por haber participado con nosotros en esta transmisión recuerde minutos antes de las 3 volvemos con el juego entre Guadalupe y San Carlos muchas gracias buenas tardes hasta la próxima gracias 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 gracias